sobre el otorgamiento y las condiciones en que se cumplen medidas como la prisión domiciliaria, hablaremos con el Fiscal Nacional Ángel Valencia, aquí en Mesa Central. Buenos días Álvaro, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de muchos temas, pero quiero partir por las pensiones de gracia, que ha sido una de las controversias de la semana. ¿Por qué decide abrir una investigación penal por pensiones de gracia? ¿Podría haber hechos constitutivos de delito, por ejemplo? Mire, en cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reiza interés, en el cual la Contraloría General de la República ha emitido un pronunciamiento por razones de prudencia y de buena gestión, suelo encargar requerir informes a las unidades especializadas de la Fiscalía para los efectos de que están manifiesten desde el punto de vista técnico, si no hay o no justificación para abrir una investigación. Solicite ese informe a la Unidad Anticorrupción y la unidad reportó que efectivamente había mérito para que iniciásemos de oficio una investigación porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito y por ese motivo había consideración de ese informe, es que dispusimos la apertura de esa investigación. ¿Fraude al fisco, alteración de instrumento público? ¿Cuáles podrían ser esos delitos? Podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir, personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a alguna de estas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa. En definitiva son todas hipótesis iniciales que en la medida que se vayan esclareciendo los hechos, podrá establecerse en primer lugar si se cometió un delito o no se cometió delito alguno, ¿no es así? Es importante, siempre recalco esto, a veces hasta la majadería, que pueda haber una situación ilegal no necesariamente constituye un delito, hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. En este caso lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos y eso es lo que vamos a establecer. ¿Se va a investigar a personas que fueron condenadas por delitos graves, que hayan recibido pensiones o que personas sin certificación médica de daños hayan recibido la pensión? ¿Cómo va a ser el foco ahí? Esta causa la asignamos al fiscal regional metropolitano Occidente, el fiscal Marcos Pastén, que acaba de asumir esa función hace algunos días. Los focos de la investigación corresponderán al fiscal regional y a su equipo definirlo, si vamos a poner el énfasis en los beneficiados de las pensiones o en la forma como estas fueran otorgadas. Yo no quisiera anticipar dicha situación, yo creo que muy probablemente, considerando las cosas como normalmente ocurren, generalmente el énfasis inicial comienza partiendo de la base de los hallazgos de la Contraloría General de la República y los estudios y los informes de la Contraloría suelen centrarse en el actuar o en las acciones realizadas por los funcionarios públicos, no más que por los beneficiarios. En algún momento probablemente también sea inmérito, es posible que se dirija hacia los beneficiarios, pero ¿qué es lo que ocurre en definitiva con la investigación? El fiscal Pastén tendrá que definirlo. Yo suelo insistir, había consideración de que una investigación que se inicia como consecuencia de hallazgos de la Contraloría, muy probablemente el foco que hubiese por ahí, pero a mí no me corresponde dirigirla, sino que al fiscal Pastén. Y considerando eso mismo, uno pudiese suponer que podría haber funcionarios de gobierno diputados, ¿no? En la medida que avance la investigación es difícil, probablemente uno puede especular pensando que si se encontraran hechos que constituyen características de delito, que son propiamente constitutivos de delito, algunas diligencias podrían estar orientadas hacia funcionarios públicos. No cabe duda que cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos, empleados públicos pueden terminar teniendo la calidad de imputados sin que finalmente tengan la calidad de condenados. Eso uno no lo puede establecer, pero sin perjuicio de que uno podría, no quiero caer en la respuesta fácil de que todo son especulaciones, eso es posible que ocurra, pero no significa que necesariamente terminen condenados. Una investigación de esta naturaleza suele ocurrir de esa manera. Ahora, siguiendo la lógica de lo que usted nos dice, fiscal, la mayoría de los artículos del Código Penal que se invocan para abrir esta investigación que mencionábamos, aluden a la responsabilidad de funcionarios públicos y eso da cuenta que hay una mayor responsabilidad de estos funcionarios de quienes accedieron de manera fraudulenta a la pensión, por eso uno pudiese suponer que ahí va a estar el foco, ¿no? Son responsabilidades distintas, efectivamente dependiendo de la situación que finalmente se esclarezca podríamos llegar a hipótesis en las cuales son los funcionarios públicos los que tienen, son merecedores de sensaciones más graves que quienes no tienen esa calidad o que son los que reciben o incluso quienes reciben no tengan reproche penal alguno y que quienes tengan reproche sean los empleados públicos y viceversa que los empleados públicos hayan sido engañados. Lo central es que generalmente, tal como usted muy bien destaca, normalmente cuando se trata de asuntos de dinero fiscal, los empleados públicos tienen un reproche más severo que quienes no tienen esa calidad. Ahora, en este clima de inseguridad, esta sensación que aparece en todas las encuestas, ¿no? Parece ser una mala señal, ¿no? Entregar estas pensiones de gracias. Yo no quisiera emitir una opinión sobre ese punto porque creo que entro en el ámbito de la política y especialmente la política contingente porque implicaría emitir un juicio acerca de la pertinencia o la conveniencia de entregar pensiones de esa naturaleza. Sobre ese punto yo preferiría omitir, opinar. Se lo planteo porque son personas condenadas por delitos graves, básicamente. Hasta donde entiendo, hay algunas personas que tienen condenas previas, pero otras que no tienen esa calidad. Es la investigación en la que va a tener que establecer finalmente qué tipo de regularidades se cometieron, si esas irregularidades tienen, aunque al parecer según la Contraloría ya habrían, se habrían establecido al punto de vista, algún tipo de ilegalidades, pero si esas tienen connotación penal o carecen de ellas, es perfectamente posible que alguien no tenga antecedentes penales y que haya engañado, haya intentado engañar al gobierno para obtener una pensión de gracias y no tener antecedentes penales previos. Para estos efectos, esa es una circunstancia más, que desde el punto de vista penal no siempre va a tener relevancia. Lo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también dice nosotros no tenemos las facultades para establecer las sanciones, perdón, los daños que sufrieron las personas y por lo tanto se nos está poniendo una responsabilidad. De hecho, enviaron un oficio hace tiempo al gobierno que no fue respondido. ¿Cómo se evalúa eso? Porque lo que dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esta materia, digamos, prácticamente no fue rebatido. Va a ser la investigación la que establece si finalmente eso fue respondido o no fue respondido, si esa es específicamente la respuesta del Instituto y cuando ello se planteó si estaba dentro del margen de sus atribuciones o no, si los distintos órganos del Estado, las distintas autoridades que intervinieron en esto, actuaron dentro del ámbito de sus atribuciones. Pero creo que desde el punto de vista de la comunidad, lo que me interesaría insistir o recalcar, el Ministerio Público es un organismo autónomo constitucionalmente. A veces las personas olvidan que nosotros no dependemos del gobierno. Es dicho en simple, el Presidente de la República, el Presidente de la República, el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno, pero no es nuestro jefe. Nosotros somos como el Banco Central o la Contraloría, somos autónomos constitucionalmente y esa autonomía nos permite investigar con objetividad o, por lo menos, nos da condiciones objetivas para investigar de esa manera estos hechos, de una manera de modo que la ciudadanía pueda tener la tranquilidad de que vamos a hacer con los medios que tengamos a nuestro alcance el mejor esfuerzo por esclarecer los hechos tal como ocurrieron. Vamos a otro tema fiscal. Candido Arriga, ¿sienten que es una derrota para la Fiscalía que la Corte de Apelaciones haya mantenido en arresto domiciliario a la exalcaldesa de Maipú? Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago no otorgó lo que la Fiscalía pidió porque estimó que no había mérito suficiente para ello. Es una decisión preliminar. Las medidas cautelares, la prisión preventiva es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin, en este caso el del trabajo de los fiscales, es esclarecer los hechos, establecer qué es lo que ocurrió, ejercer la acción penal y, si alguien ha cometido un delito, solicitar a los tribunales y acompañar las pruebas necesarias para que a esa persona se les condene. Las medidas cautelares, la prisión preventiva es un medio. ¿Es un medio para qué? Un medio para asegurar que a las personas en las que se investigan se presenten ante los tribunales, estén disponibles, para que no estemos postergando audiencias porque esas personas no se presentan, para que no se den a la fuga, para que no interfieran en los testigos, para que no agregan a las víctimas. Esa es la finalidad de las medidas cautelares. Pero son medios, no son fines. Aquí la tarea continúa. Nos queda mucho por delante. ¿Y no hay una autocrítica a la Fiscalía por no haber acreditado con una pericia al real déficit de Malpuy a quien corresponde, por ejemplo? Mire, siempre todo se puede hacer mejor. O sea, no hay ninguna actividad humana que esté carente de la posibilidad de realizarse de mejor modo. Pero las fiscales actúan de buena fe, con profesionalismo y objetividad. Un procedimiento oral y público permite que la comunidad haya podido ver el desempeño de las fiscales en vivo y en directo, y conocer los argumentos de la Fiscalía. Siempre todo se puede hacer un poco mejor. Pero estamos familiarizados con la posibilidad de que durante el procedimiento, incluso muchas veces en procedimientos que terminan con condenas y con condenas efectivas, haya audiencias en las cuales hacemos alguna petición y el tribunal no la conceda. Eso es parte de la actividad rutinaria. Lo importante es que son resoluciones intermedias. La prisión preventiva o las medidas cautelares son un medio, no son un fin en sí mismo. Lo que realmente importa es poder esclarecer los hechos a cabalidad, de una manera profesional y confiable y objetiva, y en caso de que se establezca finalmente que se cometiera un delito y cuáles fueron ellos, perseguir la responsabilidad de los autores y que se les impongan las condenas más severas que establece la ley. Y que nosotros hagamos nuestro trabajo para conseguir ese resultado final, que es el que realmente importa. Sí, usted criticó las condiciones en que se están cumpliendo estos arrestos domiciliarios, en el caso de Cati Barriga, de Camila Polici, por ejemplo, también fotos al lado de la piscina. En fin, ¿qué se puede hacer para modificar eso? Sí. Más allá de la situación particular de estos dos casos, de la imputada Polici y de la imputada Barriga y de otras tantas situaciones también que suelen ocurrir con frecuencia en materia de delitos de cuello blanco o en materia de delitos de corrupción, ocurre que la medida cautelar de arresto domiciliario, es una medida que hoy día se cautela con recursos de carabineros, es decir, carabineros que en lugar de estar en la calle patrullando en funciones preventivas están... Tienen que ir a mirar. Tienen que ir a verificar si se están cumpliendo. Claro. Que los imputados cumplen en sus viviendas, pero que constituyen los hechos para los casos en los cuales las personas son finalmente condenadas, la forma de cumplimiento de esa condena en un porcentaje muy significativo. ¿Por qué? Porque es importante entender, y aquí es la razón de la observación que estamos haciendo, y nuestra propuesta de que esto se enmiende, así lo vamos a plantear ya en contenido de la cuenta pública anual el próximo año, que es la tema en la que formalmente podemos hacer esos planteamientos, que el arresto domiciliario es luego cuando una persona es condenada abonado a la pena. Es decir, si estuvo cinco años en arresto domiciliario, esa persona es condenada a siete años, estos cinco años previos de arresto en su casa se le abonan a estos siete, de manera que cumple dos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de estafas piramidales, en el caso de Rodríguez y Asociados, u otras estafas de esa naturaleza, en las cuales los imputados han cumplido a veces la totalidad de la pena que se le impuso mediante el arresto domiciliario que tuvieron en su casa, con indiferencia de si sea nocturno, simplemente nocturno o total. Ahora, ¿por qué esto causa reparos o observaciones? Porque la regla general de nuestro derecho, por lo menos en derecho chileno, es que si una persona va a ser exceptuada de cumplir una condena en la cárcel, una condena tan larga como una condena a cinco años, por ejemplo, requiere un informe técnico previo, un informe social previo, que se establezca que para la sociedad y para la reinserción social de ese individuo, es más conveniente exceptuarlo del cumplimiento del régimen general de pena, como cualquier ciudadano, y permitirle cumplir en su casa. Pero cuando usted ha estado en arresto domiciliario, ese informe no se requiere, ese informe no lo piden, es un cambio que es casi simplemente automático decir que como usted estuvo en arresto domiciliario, entonces se le abona ese periodo de la condena y en consecuencia todo este análisis previo de informes sociales, de pruebas de que esto es conveniente para la reinserción social del individuo, estas resoluciones judiciales, que así lo declaran, declaran esta conveniencia que son eventualmente hasta incluso apelables y revisadas en la corte de apelaciones, nos las saltamos porque esta persona estuvo en arresto. Y además, y aquí viene el segundo inconveniente, ese es el primero, el segundo es que esto ha originado, que en particularmente andalitos de corrupción y de cuello y corbata, el incentivo esté puesto para la dilación de los procedimientos. Es decir, muchas defensas, muchas defensas para los efectos de asegurar que sus clientes o sus defendidos abonen la mayor cantidad de tiempo posible en sus casas, de modo que en la condena futura puedan imputar todo ese tiempo a aquel que se le imponga en la cárcel en caso de ser condenado, abusan del procedimiento recurriendo a instancias en las cuales aún tengan la certeza que es probable que pierdan, interponen recursos o requerimientos para asegurar, para dilatar el procedimiento. Ejemplo, el Tribunal Constitucional. Algunas defensas a sabiendas incluso de que hay jurisprudencia el Tribunal Constitucional en orden de rechazar tales peticiones, peticiones de una cierta naturaleza, vale el Tribunal Constitucional una, dos veces, con el objeto de suspender el procedimiento penal, dilatar el procedimiento y que sus clientes estén abonando tiempo. Entonces, la forma como está regulado hoy día el arresto domiciliario implica en los hechos, en los hechos, eludir las normas de control judicial acerca de la conveniencia o inconveniencia de una persona que cumple la pena de libertad por la vía de este abono automático. Y segundo, dilatar los procedimientos indebidamente, estirando las decisiones definitivas y eso daña las posibilidades probatorias de la Fiscalía porque las víctimas se desincentivan, las víctimas de desmotivación, los carabineros son trasladados, etc. Postergando y además también dañando la posibilidad de que condenemos finalmente. ¿Y qué se hace entonces? Entonces, lo que queremos proponer en el contexto de esa cuenta pública es que definitivamente se establezca la posibilidad de que o esos arrestos domiciliarios no deben ser abonados o se establezcan restricciones mayores respecto de su otorgamiento porque, insisto, además hoy día se están hasta incluso controlando, insisto, a través de carabineros cuya función todos entendemos que es principalmente preventiva y no estar verificando. Se distraen recursos además. Bueno, el nuevo presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, dijo que era preocupante que se cuestione a los jueces por decretar o no prisión preventiva a propósito de estas mismas críticas. A ver, me parece que las instituciones nos debemos el respeto necesario para mantener la estabilidad del diálogo sano. El Ministerio Público, cuando interpone una apelación respecto a una resolución, no está emitiendo una crítica a un poder del Estado, sino que simplemente está tratando de revertir una resolución judicial. Y entiendo que el Ministro Blanco no se está refiriendo a esa situación. Y luego también, cuando hacemos un comentario, una observación respecto de una ley que está provocando efectos indeseados, yo también entiendo que el Ministro Blanco no se refiere a esa circunstancia. Yo entiendo que él se refiere a críticas que existen en relación con que existía un abuso general de la prisión preventiva, sin especificar si ese abuso venía de la Fiscalía, si ese abuso venía del Poder Judicial. Y creo que yo comparto la idea de que tal como el Ministro Blanco, el Poder Judicial estima que no es conveniente que se emitan críticas o generales o abstractas al Poder Judicial en función de ciertas resoluciones particulares. Yo también tendría la misma molestia si se emitiese una crítica general respecto del Ministerio Público por parte de otras instituciones, en contra de la Fiscalía, por actuaciones puntuales que pueden ser eventualmente revertidas después por las jefaturas del Ministerio Público. Yo, en ese sentido, solidarizo con sus observaciones. ¿No cree que sea en respuesta lo suyo? No, 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 yo entiendo que no es así. Porque, de hecho, no es un sallo que yo haya creído que tenga que ponerme. No tiene que ver con eso. Porque normalmente el Poder Judicial está familiarizado con las circunstancias de que si hay una resolución con la que no estamos conformes nosotros vayamos a apelar. Y, por supuesto, de manera alguna puede entenderse que constituye una crítica al Poder Judicial manifestar públicamente los fundamentos por los cuales creemos que sea la solución de revocarse. No, yo entiendo que esa crítica no iba dirigida hacia nosotros. O el ministro que también... El ministro había dicho, el ministro Cordero. Sí, bueno, ahí yo no quisiera especular sobre hacia quién se dirigió el ministro, pero yo no me sentí... ¿Pero usted está de acuerdo con los dichos del ministro, que se abusaba de la prisión preventiva? El ministro Cordero ha dado explicaciones respecto a qué es lo que se quería referir. Pero si yo saco esa frase, la aíslo, la aíslo, la desprendo de las explicaciones que él dio. Si yo fuera una frase en abstracto... Estoy profundamente en desacuerdo. Estoy profundamente en desacuerdo. Estoy profundamente en desacuerdo porque me parece que los tribunales chilenos actúan conforme a derecho. Estoy profundamente en desacuerdo, además, porque tal como el propio presidente de la Corte Suprema manifestó, en 8,5 de cada 10 veces los juzgados de garantía acogen las peticiones de prisión preventiva de los fiscales y 9 de cada 10 veces el poder judicial, las cortes incluso, si se considera el fallo de la corte, es 9 de cada 10 veces el poder judicial acogen esas peticiones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir aquello que los fiscales no están pidiendo prisiones preventivas en los casos en los cuales, conforme a la jurisprudencia, procede pedirlo. O sea, es decir, hay jurisprudencia bastante estandarizada, bastante confiable respecto a los casos en los cuales procede pedirlo y de los casos en los cuales ellos resulten improcedentes. Por lo tanto, los fiscales no están pidiendo de más, ni tampoco enfrentamos una situación en la cual los jueces no estén acogiéndolas nunca, prácticamente nunca. Es decir, tiene bastante coincidencia respecto a los casos en los cuales los fiscales tienen que decretarlas y en los casos en los cuales los tribunales entienden también que hay que concederlas, con un margen de desacuerdo que es bastante prudente. Yo incluso hasta uno podría pensar que quizás la están pidiendo poco, porque si resulta que en uno de cada diez no nos están excediendo, quizás estamos siendo demasiado conservadores. Pero más allá de eso, me parece que no. Y segundo término, más que esta aproximación de la prudencia con la que actúan los fiscales, están básicamente pidiendo cada vez que conforme a nuestra jurisprudencia procede, mal podría haber abuso en aquello. Y en segundo término, porque mal podría entenderse que hay abuso cuando esas medidas cautelares son de que está la prisión preventiva después de que un fiscal que forma parte de un órgano autónomo la solicita, expone sus argumentos en una audiencia pública, es sujeto a debate por un abogado defensor, siempre, siempre un abogado defensor que representa los intereses del imputado ante un juez que es imparcial, que no es objeto de opresión y que forma parte también de un tribunal imparcial que como consecuencia de ese debate y conforme a la ley, el tribunal resuelve y que incluso esa resolución puede ser apelada. Yo no entiendo qué abuso podría haber en una situación de ese tipo. ¿Existe, cree usted, un dispar criterio de los jueces en los casos de corrupción? ¿Por qué se lo digo? Porque, ¿cómo se entiende que en el caso Democracia Viva, por ejemplo, un fraude de 426 millones de pesos, si haya prisión preventiva para los imputados, se les saque además con estos chalecos amarillos, con toda esa puesta en escena? Y el caso Barriga, el fraude podría ascender a 30 mil millones y está en la casa haciendo yoga. Bueno, mi opinión sobre el particular ya la manifesté en los días pasados y creo que los fiscales, la fiscal Encina, que está a cargo de la causa, también la reiteró junto con la fiscal Parra en Garantía y ella individualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero este es uno de cada diez. Uno de cada diez casos en los cuales no compartimos opinión, pero es la forma como funciona un Poder Judicial en un sistema democrático. Hay otras circunstancias que entiendo que la Corte habrá tenido en consideración para estimar que pese a esos argumentos y pese a nuestra posición, en este caso no había mérito, y en un Estado Democrático de Derecho es lo que nos corresponde seguir adelante y catalizar esa resolución. Ya, pero esa es la excepción, ¿no es que existe una disparidad de criterio permanente entre los jueces? Lo que ocurre es que en Chile, por el sistema judicial que tenemos y el sistema de precedentes, hoy día los fallos previos de los tribunales no son necesariamente obligatorios para los tribunales inferiores. Por lo tanto, los jueces no tienen por qué todos fallar igual siempre y de la misma manera. Hay un margen en el cual los jueces pueden disentir unos de otros en nuestro sistema judicial y los fallos previos de tribunales superiores no son necesariamente obligatorios para los tribunales inferiores. Pero eso no me parece que sea necesariamente negativo, ni contra el Estado de Derecho, ni nada por el contrario. Me parece hasta saludable. Yo le quisiera decir que dentro de un cierto margen es conveniente que no estemos todos de acuerdo y quizás ni siquiera sería conveniente que estemos siempre todos de acuerdo. Ya que estamos en esto, fiscal, ¿qué viene en el caso Democracia Vida, estos casos de corrupción? Hay personas parlamentarios que se preguntan cuándo se va a pedir el desafuero. Por ejemplo, la formalización de la diputada Catalina Pérez. ¿Qué nos puede adelantar? Lo que les puedo adelantar es que estas causas las hemos investigado de manera coordinada a nivel nacional desde que esto se inició. Dijimos que pasábamos a una segunda etapa de esta investigación, hace algunas semanas atrás, cuando ya conociendo el origen de los fondos, teniendo yo una aproximación más cercana de cuántos fondos venían de los gores, cuántos fondos venían del Ministerio de Vivienda y del ámbito del Ministerio de Vivienda, decidimos entonces agrupar esas causas. Hoy día hay causas agrupadas de responsabilidad de distintos fiscales regionales y hemos agrupado causas asociadas a ciertas fundaciones a ciertos fiscales regionales. Lo que sigue ahora es continuar con las diligencias que están en curso, probablemente van a haber algunas formalizaciones, que no voy a avisar por televisión, usted entiende perfectamente que no podemos decir a quién es. Es pedir no hay engaño. Claro, es pedir no hay engaño, pero vamos a seguir avanzando en estas causas, con la mayor celeridad posible. Lo que ha ocurrido, claro, es que los votos fueron creciendo con el tiempo, hoy día enfrentamos cantidades que son muy significativas, hacia fundaciones que originalmente no teníamos también, que han incluido a fundaciones que originalmente no teníamos a la vista, pero vamos a seguir avanzando con eso. Hablemos de seguridad porque se conoció esta semana el informe de homicidios, tenemos un promedio de 3,4 asesinatos diarios, que es una cifra bien impactante, si bien menor probablemente de los países de la región, pero no deja de impactar. Hay una leve baja, pero pareciera que en el último tiempo los casos van a empujar esa cifra hacia arriba, han dicho algunos expertos. ¿Cuál es su mirada ahí? Las cifras que pudimos ver son las cifras del primer semestre del 2023 en comparación con las del primer semestre del 2022. Eso es lo que pudimos ver. Esas cifras, de modo alguno, pueden extenderse automáticamente, espontáneamente, de forma natural como para entender que muestran de manera indubitada una constante que debería repetirse en el segundo semestre. Más bien tuvimos un término de segundo semestre y un inicio del primer semestre muy, muy malo. O sea, tan malo como que hemos estado preocupados de los homicidios, en los que mueren niños, en cantidades con las que no estábamos familiarizados. No estábamos familiarizados con darle prioridad a grupos, ¿no es cierto?, de investigaciones en las que mueren niños. No estoy diciendo una investigación en las que mueren niños, sino que en ocho, siete, diez casos de niños muertos en el lapso de poca semana en tener que instruir que se les dé prioridad a ese tipo de casos. Esperamos tener el resultado del segundo semestre, aproximadamente en marzo o abril, la razón por la cual nos toma algunos meses, porque nuestros sistemas históricamente no estaban preparados para tener que entregar informaciones detalladas y precisas en plazos breves para la toma de decisiones. Pero hemos estado trabajando con la mayor rapidez posible para contar con eso. Yo solo a ser presente, porque alguien piensa que es poco tiempo, que cuando asumimos el año 2023 la responsabilidad de la Fiscalía, no teníamos en la cifra del 2021 domicilios consumados. O sea, tuvimos que reconstruir el domicilio del 2021, luego teníamos el 2022, ahora ya tenemos el primer semestre del 2023. Y tenemos también mejor información nuestra, a partir del trabajo de los equipos ECO en terreno, de que es lo que estaba pasando en las últimas semanas. Por supuesto, eso hay que pulirlo, y para poder tener una cifra oficial siempre toma algunas semanas, pero estamos teniendo información periódica hoy día con la que antes no contábamos, y que nos permite tomar decisiones más oportunas. Hemos visto dos casas de torturas, del terror, dicen algunos ahí en Maipú, grupos vinculados al tren de Aragua, ahí torturaban, mataban, en fin. Y uno se pregunta, ¿esto probablemente habla de una extensión de este grupo que tal vez no se había dimensionado por parte de la autoridad? Mire, no son solo dos casas de tortura, sino que además se encontraron dos casas en las cuales se mantenía, retenía a los secuestrados. Sí. De lo que habla es de que los estamos deteniendo y los estamos encontrando, de que los estamos desbaratando. De eso es de lo que habla ese tipo de hallazgos, de que estamos avanzando y que estamos desbaratando. ¿Cuánto podemos avanzar en eso? El tiempo dirá. El efecto que eso produzca en su actividad periódica, en la cantidad de secuestros que se cometen, en la cantidad de homicidios. Pero de lo que habla es que hoy día hay un fenómeno que tiene nombre y apellido, de que hay equipos que están trabajando para perseguir y desbaratar esas bandas, de que hay un problema que tenemos sincerado, un problema que la comunidad nacional ya tiene conciencia. Y lo más importante es que avancemos en la profundización de la convicción, en profundizar la convicción de la necesidad de avanzar juntos y de manera más rápida, con sentido de urgencia. El último fiscal nacional, seguramente usted ha escuchado este debate, lo planteó esta semana el alcalde de Estación Central, que es oficialista, militares en la calle ayudando a carabineros. ¿Le parece que es una medida que debería tomarse? Eso me parece que es una medida del ámbito preventivo y que corresponde a las autoridades que están a cargo de la actividad preventiva, los responsables de la actividad preventiva, decidir si ello es procedente o no es procedente. Nosotros, una vez que se tome una decisión sobre el particular, el Ministerio Público va a trabajar en base a aquello que se haya resuelto. Por supuesto, militares en la calle van a necesitar algún tipo de preparación para poder recolectar evidencia, para poder tener claridad respecto a detenciones, no poder cometer errores involuntarios que estropeen procedimientos. Pero en el norte, por ejemplo, en el trabajo que se ha realizado en la zona limítrofe o en el resguard de infraestructura crítica, las patrullas mixtas han tenido muy buenos resultados. Ya. Son patrullas integradas en que participan, estoy hablando de la zona fronteriza, en la que participa un funcionario de carabineros pero con funcionarios del Ejército o de la Fuerza Armada que permiten compartir experiencias de manera que el policía experto, el funcionario experto, que el policial, en este caso, puede supervisar el trabajo militar. Pero sobre ese punto no quisiera extenderme. Es una actividad que tiene que, en definitiva, el Poder Ejecutivo resolver. Bien, Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa Central. Muchas gracias a usted, Pueblo Álvaro. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con nuestra mesa de análisis. No se vaya. Tepillé. No grave robos. Evítelos. Está presentando Mesa Central. 11 de la mañana con 37 minutos. Estamos haciendo el último Mesa Central de enero. Y vamos a revisar ahora información fresca, información que tiene que ver con la nueva encuesta de Pulso Ciudadano. Tenemos ahí algunas láminas para revisar lo que ocurre, por ejemplo, con la aprobación del presidente Boric, que llega a un 27% versus un 60,4% de desaprobación. Aumentó precisamente la desaprobación al mandatario en esta última encuesta. Tenemos también otros resultados. Preferencias presidenciales. Algunos nombres. Los candidatos. ¿Qué pasa con Evelyn Matei, por ejemplo? Llega a un 17,8%, que representa una caída de casi 5 puntos respecto a lo que marcaba en diciembre, que eran 23. José Antonio Kast en el segundo lugar, con 13,3. Baja un poquito respecto a los 14 que tenía en diciembre. Sebastián Piñera, mira, tenía 7,8 en diciembre. Sube a 11,1 ahora en enero. Es el que más sube, de hecho, hasta ahora. Michel Bachelet tenía 9,3 en diciembre. 6,8. Baja la exmandataria a 2,5 puntos ahora en el mes de enero. Camila Vallejo, la vocera, sube ocho décimas de 4,3 a 5,1 ahora en enero. Franco Parisi, el líder del PDG, baja de 2 a 1,7. Y Carolina Toa, la ministra del Interior, sube de 1,3 a 1,5. Pese a que hay algunas otras encuestas que han dicho que, de alguna manera, la ministra del Interior, la encargada de la seguridad, ha sufrido alguna baja producto de la crisis en seguridad. Vamos a conversar con ella más adelante aquí, en Mesa Central. Y también tenemos otra lámina que tiene que ver, claro, con un tema candente de esta semana, preferencias en el sistema de pensiones. Claro, y cae el apoyo al sistema mixto, que está ahí en la línea azul. Cae de 34,3 a un 30,9%, y sube el de capitalización individual, que es de 32,4, la última medición, a un 35,9. ¿Qué pasa con el reparto? Se mantiene bastante más abajo, 15,9 marcaba en el último sondeo, ahora un 15,4%, se mantiene prácticamente estable, pero lejos del 30% del mixto, que cae en todo caso, como decíamos, y 35,9% del sistema individual, de ahorro individual, que va encabezando las preferencias. Justo en la semana, donde la reforma a las pensiones fue noticia, donde el gobierno logra aprobar la idea de legislar, pero con, claro, una cáscara vacía, dicen algunos, carente de contenido, va a tener que negociar todo, prácticamente los aspectos más importantes, a partir del mes de marzo, donde casi que parte una carrera nueva. Vamos a estar conversando eso también con la ministra del Interior. Y nosotros ahora, llegamos a nuestra mesa de periodistas, mesa de análisis, saludamos a Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claudia Álamo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, Claudia. Para hablar, en tu caso, de la reforma de las pensiones, y lo que pasó con una de las cosas más comentadas de la semana, que es lo de Diego Ibáñez, ¿no? Danos un adelanto. Sí, sí. Efectivamente, bueno, sí, el gobierno está jugándose, ¿no es cierto?, el pellejo, así literal y en buen chileno, y el exabrupto, que la verdad es que cuando uno hace un recorrido, un barrido por el mundo del Frente Amplio, la palabra más suave que se escucha es que es una tontera, que es la palabra que ocupa también, ¿no es cierto?, la senadora Jimena Rincón, cuando llegando a un acuerdo en plena Cámara de Diputados, hace su alocución el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, diciendo que, alentando a demócratas que se separaron porque Jimena Rincón había sido directora de una AFP. Esto ha generado mucho movimiento interno y vamos a hablar de eso, de lo que se trasluce. Esto puede ser un exabrupto, pero la pregunta es, ¿hay algo que esté movilizando estas aguas como golpea?, y yo creo que hay algunas cosas ahí por detectar que ya se las conté. Que ya vamos a profundizar. Y Quique nos viene a explicar con muchísimos papeles qué pasa con las pensiones de gracia. ¿De quién es la culpa, Quique? ¿Qué pasó acá? Pensiones de gracia. Mira acá, bueno, vamos a contar la historia de las pensiones de gracia, por qué existen, cómo se integraron, quién me dio la pata, porque acá hay tres organismos en la mira, lo dijo el fiscal nacional Ángel Valencia, están iniciando una investigación judicial. Sí. O sea, y ahí vamos a ver, y además otro dato importante, el Instituto Nacional de Derecho Humano le había pedido a la Contraloría no abrir un sumario administrativo para ver qué pasó dentro. La Contraloría le dijo ayer que tiene que hacer el sumario igual. Porque aquí lo que se trata es saber con nombre y apellido quiénes dieron las pensiones, por qué se cometieron las pensiones, la negligencia. Y ahí, dando vuelta ahora, dando vuelta ahí, en el ambiente, sí, algunos de los pensionados tenían patrocinio de algunos personeros del Instituto Nacional de Derecho Humano. Ya. Que es una historia, algo parecían a los indultos, ¿no? Parecían a los indultos, sí. Parecían a los indultos. Porque, a ver, cronología del caso. Vamos. Mire, el 19 de noviembre del 2020, esto parte el 19 de noviembre del 2020, estallido social, y un grupo de diputados, en medio de la discusión presupuestaria, dice, ¿saben qué? Hay que darle pensiones de gracia a los afectados por violaciones de derechos humanos, y relacionado con el menoscabo laboral que podría haber sufrido a raíz del uso de la fuerza de los agentes del Estado, la policía. Carabinero. Esa palabra es clave, ¿no? Agentes del Estado. Agentes del Estado y menoscabo laboral. Esas son las palabras claves. Esto pasa al presupuesto, el gobierno de Sebastián Piñera dice, no, si alguien tiene un problema por el uso de la fuerza, vaya a la justicia, ¿cómo se hace? Insisten los diputados, y se aprueba la glosa. Pero esto partió mal, partió con un problema, porque la glosa es aprobada, pasa en el Senado, queda la glosa puesta, y nadie se dio cuenta que la glosa había sido aprobada. Nadie hizo uso de la pensión hasta julio del 2021, cuando el sitio Lavot publica un reportaje, que lo tengo acá, dice, gobierno ignorado partida presupuestaria que permite indemnizar a víctimas del estallido. Entonces, a raíz de este reportaje, Derecho Humano Internacional dice, pero ¿cómo? El colmo, el senador, el diputado Núñez, dice, el colmo, bueno, la subsecretaría interior del gobierno de Piñera dice, nosotros, esto lo emitimos, lo promulgamos, y esto salió publicado en el diario oficial, si usted no lo vio, es problema a usted. En off me dicen, no íbamos a ser nosotros los que salieron a buscar víctimas de violación de los derechos humanos en medio de este contexto. Acusaciones de amnistía, diputados que son ahora ministros acusando a Piñera que lo iban a llevar a la Corte Internacional por abuso de los derechos humanos, violación sistemática de derechos humanos. Entonces, gente que trabajó en el gobierno de Piñera, nosotros no íbamos a moverle esto, pero hasta junio del 2021 nadie se dio cuenta de esto, reportaje Lavot, y se dan cuenta. Esto se introduce otra glosa para el presupuesto 2022, y ahí va incluido, ya todos tienen claro. Esto parte, y se crea el reglamento. Esto es súper importante. Y se crea el reglamento que, para hacerla fácil, el reglamento estipula que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que acreditar la violación al derecho humano, valga la redundancia. Esto mediante antecedentes médicos. No habla de antecedentes penales. Nunca se ha hablado de antecedentes penales. Después le voy a explicar por qué la Contralería lo pone. Eso en el... Pero nunca existen los antecedentes penales. O sea, eso se obvió. ¿Por qué se obvió? Mira, me dicen en el... Gente que trabajó en el gobierno de Piñera, mira, si empezamos a revisar antecedentes penales, la verdad que, no íbamos a quedar sin casting, prácticamente. Toda la primera línea, buena parte de la primera línea tenía antecedentes penales. Nadie iba a poder postular en el fondo. El gobierno actual me dicen, a ver, si nosotros abrimos la puerta de los antecedentes penales, ¿qué va a pasar con todas las pensiones de gracia hacia atrás? Exonerados, Comisión Vales, Comisión Retic... Hay gente que tiene antecedentes penales. Porque cuando hablamos de antecedentes penales, son desde giro de loso cheques, manejo de estabilidad, hasta el caso, que después les voy a contar, del pornógrafo infantil. Ya. Entonces esto, en enero del 2022, se inicia la entrega en el gobierno de Sebastián Piñera, en la última parte del gobierno de Sebastián Piñera, se entregan, se empiezan a entregar. Piñera alcanzó a entregar 148 pensiones de gracia, entre enero y marzo. Marzo me dicen que casi no entró ninguna, entre enero y febrero. ¿Dónde se enfocaron ellos? Y quizás, ¿por qué hay menos antecedentes de esa investigación por dos casos? Porque la Contraloría está investigando solo las pensiones entregadas desde marzo hasta diciembre. Los de las de Piñera no se están investigando. Y lo otro, porque en el caso del gobierno de Piñera, ellos decidieron entregarse a las personas que caían en la clasificación gravísimas faltas. Tipo Gustavo Gatica, todo ese grupo de gente que eran... ¿Qué es lo que ha dicho la ministra del candidato A? Que son daños ocularios, daños que finalmente te bloquearon la vida futura. Exactamente. Como permanente, daño permanente. El gobierno de Piñera me dice, nosotros nos abocamos a entregarle a ellos, por eso son más irrebatibles las razones, aunque me dicen que también devolvieron alguna... De hecho, gente que se estaba argumentando abril del 2020, junio del 2020, y me pegaron los carabineros que era una pensión de gracia. Dijeron, no, compadre, aquí vamos a poner una límite. El límite fue marzo del 2020, porque ahí partió la pandemia. Se entregan las pensiones. Otro hito importante, en junio del 2022, el presidente Boric aumenta los montos que había asignado Piñera, los aumenta. El septiembre del 2022, el Instituto Nacional de Derecho Humano dice que manda un oficio a la moneda diciendo que no pueden hacer la pega, no pueden acreditar. Que no tienen las facultades... No tienen las facultades, las capacidades, no tienen la... No pueden certificar algo médico. Sí, pero ojo a que la Conchiloría habla de atribución y obligación de hacer la pega. Exacto. Uno. Dos, ya habían entregado 150 pensiones en septiembre. O sea, cómo... Ahí se acordaron. Claro, claro. Después de entregar 150, tú decís, ya, me dieron la pega, acepté, entregué 150... Y ahora no tengo las atribuciones. Y ahora sabes que no lo puedo hacer. Claro. Me dicen desde el gobierno actual que era una manera de sacarse el pillo, de alguna manera, para la próxima glosa del 2023, porque justo en ese periodo se están discutiendo los presupuestos. Oye, coincide además con un periodo bien turbulento en el Instituto Nacional de Derecho Humano. Claro, claro. Pero no solo del Instituto Nacional de Derecho Humano, era del país. Sí, además. Realmente en este caso a Sebastián Piñera lo que le pasa es que cuánto margen tenía para poder haber rechazado esas pensiones. Es lo que te dicen las personas del gobierno de Sebastián Piñera. Claro. Octubre del 2022, el gobierno conoce los antecedentes preliminares de este informe que está haciendo la Contraloría. 13 de diciembre del 2022, el gobierno recibe el informe de la Contraloría. Lo tiene ahí la moneda. Es un informe confidencial, ¿no? Es el preliminar. No, es el definitivo. ¿El definitivo? En diciembre recibe el definitivo. O sea, a ver, raya para la suma en esto. ¿Cuál es la... Aquí la Contraloría investigó al Instituto Nacional de Derecho Humano, a la División de Acción Social del Subsecretario del Interior y al Consejo Asesor Presidencial? La cadena era... Acreditaba el INDH. No sabemos cómo llegan los casos tampoco. Me dicen del gobierno anterior que ellos creen que todas las querellas que presentaban ellos sacaron de esa base de datos algunos, pero hay una duda también que me dicen de este gobierno por qué se eligieron algunos y no otros. Porque hay más que 418 casos de gente que tuvo eh... tuvo daños por el uso excesivo de la fuerza del Estado. Entonces son 418 casos. Ojo a que la Contraloría investiga 144. Elegieron con pinza. O sea, si se abre esto puede ser mucho más casos porque todos dicen, a ver, de 418 casos que haya 19 que tienen... No sé que evitaron lesiones. No es tanto, no. Es que no son de los 418. Son de los 144 que eligió la Contraloría. No sabemos del resto que lo que hay. De los 500 y tanto que no podemos encontrar. Pueden haber otras cosas que peore o no. Entonces la Contraloría investiga esto. Entonces el INH lo que les dice la Contraloría. A ver, hicieron mal la pega. No acreditaron lesiones o la acreditación era bien laxa. Era tipo fotos mías que nos sacaban una selfie. No, hay casos que están cuestionados porque la verdad es que son... No se puede acreditar si hay lesiones, pero sí habían como alteraciones más anímicas, problemas para dormir, ¿no? Claro, mira, por ejemplo... en ese tipo de casos. Ahora, una cosa, una cosa, Quique, también uno ha escuchado y escuchaba Lidia Casas que decía, ojo, aquí lo que hay que entender y que quizás no se ha dicho es que las pensiones de gracia no te exigen que no hayas tenido antecedentes penales. Sí. Hay expertos que te dicen, mira, que una persona haya, por ejemplo, haya tenido, haya sido torturada por la gente del Estado o que estuvo incluso detenida, pudo haber sido agredida, no quiere decir que porque tú tienes antecedentes penales no podías acceder. Exactamente. Eso dice la ley 18 mil y tanto, ¿no? Sí, lo que dice la Contraloría en el informe dice, hace la siguiente pregunta más fácil, dice, si usted hubiese recabado la antecedente habría tomado la misma decisión de darle la pensión o no. Claro. Eso es lo que dice la Contraloría. ¿O frente a qué tipo de delitos? Claro. Por el uso eficiente de los recursos. Entonces le dice, si usted hubiera sabido que este señor era pornógrafo infantil, pues les voy a contar la historia del pornógrafo, además porque ahí está resumida toda la serie de errores de esto. Entonces, hubiera tomado la misma decisión si hubiera atrevido a darle la pensión de grasa. Eso dice la Contraloría. No cuestiona porque en el reglamento está establecido que las antecedentes penales no... No obstan. No obstan. Solamente aquí lo más importante, donde hay fraude, donde puede haber fraude, en el tema de la certificación médica de la afectación. ¿Y qué esos casos? ¿Cuántos son las certificaciones? Eran 19. 17, 19. Quedaron... Perdón. 17. No era la totalidad. Claro. Quedaron 7. Mandaron los antecedentes de nuevo cuando reciben el primer informe Internacional del Derecho Humano que reconoce todo esto. Internacional del Derecho Humano reconoce cuando Contraloría va haciendo la investigación esta va al Internacional del Derecho Humano y le dice, bueno, ¿y por qué no hicieron la pega? Es que no podíamos hacer la pega. Nosotros no tenemos que hacer esta pega. Y le dan... Le dicen, la pega de la certificación del daño del trabajo la tiene que hacer el interior. Y nosotros lo que hacemos es sobre la narración del supuesto afectado nosotros le creemos. En realidad, para la suma, aportamos documento, lo que haya, pero la narración es la que manda y no queremos re-victimizarlo. O sea, no le podéis decir, señor, ¿sabe qué? Vaya a buscar otro documento. No, porque eso es re-victimizar. Eso dice el Instituto Nacional del Derecho Humano. Esa es su explicación. Pero la Contraloría lo que dice es que ellos eran los responsables y ahí estaba el resorte. Y tenían la obligación... Y no el interior. Y tenían todas las facultades para pedirle a distintos organismos que participaran en la recopilación de antecedentes. Usted puede llamar al hospital. Entonces, por ejemplo, hay falta gravísima. Son 500 mil, 528 mil pesos. Sin antecedentes médicos. Sin antecedentes médicos. Sin antecedentes médicos. O sea, no había nada. Habían algunos que eran fotos de ellos mismos. Y no se sabía cuándo había sido. Había otros que certificaron lesiones mucho anteriores. Digamos lo que hay... Un grupo grande sí tienen... No digamos que todos son una manga sin vergüenza. Estamos hablando de los casos con problemas. Entonces, hablemos del pornógrafo que yo creo que es el caso que define, como dices tú, todos los problemas que rodean a este caso. Te cierro la línea de acusaciones porque viene la ministra del Interior porque INDH este después le mandaba a División de Acción Social los antecedentes, la carpeta. ¿Qué certifica la Contraloría? Reconocido por el DAS que la carpeta la miraron. Listo ya. Checklist. No hay actas. No hay un procedimiento formal para establecer un desorden. Lo único que había era una planilla de Excel. Entonces, DAS manda al otro organismo investigado la Comisión Asesora Presidencial. ¿Qué dice la Contraloría? ¿Qué dice la Comisión Asesora Presidencial? La verdad que agarramos los documentos y los mandamos. Ok. O sea, el pecado original está en el INDH y de ahí para abajo una sucesión de checklists. Y de errores. De errores y, me dicen en la moneda, ahora, que obviamente era difícil para esa Comisión Asesora o para esa gente del DAS mandar de vuelta mandar de vuelta el papelito diciendo, sabe que aquí hay una falta porque es gente que es muy sensible a los temas del 18 de octubre. Y era un gobierno que venía llegando y que tenía mucha sensibilidad con ese tema y promesas también comprometidas. Totalmente. ¿Era los tiempos de la ministra Iskia Sitges en ese minuto? Iskia Sitges, sí. Ya. El caso de José Andrés Lagos. ¿Cuándo nos importa este señor? El 19 de febrero del 2018 este señor es detenido por fotografiar a una menor de edad, 17 años, que está bañando en su ducha, le saca fotos a las partes genitales y es detenido. Se abre una causa penal y yo les voy a contar qué pasa después. Ya. Saltamos 19 de febrero del 18 cuando aparece este señor Lagos en nuestra bitácora. 17 de noviembre del 2019 lo ven, lo graban en un video desórdenes contra el guerrero de enero, lanzando piedras, palos contra una patrulla policial. El 26 de noviembre, lo mismo, en medio del estallido, lo mismo, todo esto en Chillán. Ahí él dice que le tiraron una bomba lacrimógena, que le golpearon el tórax y el pie izquierdo. Lo lleva a la urgencia del hospital, hay funcionarios del INH en ese hospital y constatan lesiones. Todo queda hasta ahí, hasta el 16 de enero del 2022 el INH presenta una querella por apremio legítimo en contra del señor Lagos. No se presenta ningún certificado de lesión, solo unas fotos que se tomó el mismo. El 18 de enero del 2022 nuevamente se identificaba por agredir a una patrulla que era vinero y lo detienen. 18 de enero del 2022, lo detienen. Fiscalía de Chillán solicita prisión de 270 días de reclusión menor. En abril del 2022, y aquí está lo clave, en abril del 2022 el Ministerio Público cierra la causa, perdón, en abril del 2022 el Ministerio Público dice al INH cierro la causa, no hay antecedentes. Usted me ha aportado una foto, pero con eso no puedo hacer nada, así que el señor Lagos nos prueba, se olvida, olvídese de la premia legítima. O sea, ya el Ministerio Público había dicho que Lagos no tenía antecedentes para demostrar la agresión. El caso era débil, finalmente. Y en julio del 2022, esto es importante porque es condenado por el delito de pornografía, delito de producción de material pornográfico, condenado a tres años y un día de libertad vigilada. Les recalco la fecha. Julio del 2022. No puede trabajar en colegios, no puede trabajar en un tema relacionado con niños y, ojo con esto, y el Estado lo va a vigilar por diez años. El Estado lo va a vigilar por diez años. Julio del 2022. 29 de septiembre, le llega un mail, el gobierno le otorga pensión de gracia de 296 mil quinientos pesos de por vía. O sea, el Estado que tenía que vigilarlo, el Estado no se da cuenta que el señor tiene pornografía infantil y posteriori de la pena le da la pensión. Entonces, el problema que hay, que, ok, antecedentes penales, el cruce no va, pero, si a Lagos le quitan la pensión, el gobierno fácilmente puede argumentar no a los antecedentes penales, porque si no empieza a correr todos los antecedentes penales, o sí, pero puede hacerlo, sino que, más bien decir, sabe que usted no certificó lesiones. Sí. Ahora, la gravedad, probablemente, en esto tenga que ver mucho con lo que se ha llamado tanto la fe pública, ¿no? Que, digo, todo este, cuando uno hace el recorrido que haces tú, Quique, hay una radiografía de una cadena de errores, pero también, además de eso, de la falta de prolijidad o de hacer vista gorda, hay una falta de sensibilidad para entender que hay una ciudadanía que, además, justo se está discutiendo porque hay un problema con las pensiones. Entonces, ese es un tema muy relevante frente a la opinión pública. Voy con lo mío. Cortito, ¿ah? Me dicen también que le pega un quiñazo muy fuerte al NDH, porque hay gente que recibe pensiones que fueron torturados en la dictadura, exonerados en la dictadura, realmente, y dicen, bueno, ¿cómo a estos compadres les dan más plata que a mí? ¿Ah? Una burla, una burla. Bueno, lo que hemos visto en estos dos años de gobierno es que hay dos maneras, dos coaliciones que finalmente llegan a la moneda, pero con maneras distintas de hacer política. Y hemos visto, ¿no es cierto?, acusaciones reiteradas respecto de que el Frente Amplio tiene mucha inmadurez para gobernar, que le ha costado, en el fondo, entender que, a veces, el margen de lo posible se estrecha cuando uno llega al gobierno, que otra cosa es con guitarra. Se lo recuerda la alcaldesa Matei ayer, ¿no? Lo recuerda la alcaldesa Matei, ¿Niños maduren? ¿Ah? ¿Niños maduren? ¿Ah, como eso? Bueno, pero ese, ese finalmente es un argumento que viene dándose desde muy comienzo y lo nuevo que está pasando y que probablemente cristalizó el episodio del diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, el partido del presidente, es que más que un traspié, es un traspié, todos dicen, es una tontera lo que hizo, pero tiene consecuencias, tiene consecuencias políticas porque en ese minuto pudo haber roto todo el trabajo y el deslome de la ministra Janet Jara y del ministro Mario Marcel en una reforma que hoy día hay coincidencia al interior, al menos de la fuerza del Frente Amplio, que puede ser la única gran reforma que pueda mostrar este gobierno. ¿El legado? Una suerte de legado. Una suerte de legado. Entonces, lo que te dicen es no solamente que se apruebe porque la ciudadanía lo necesita y le tenemos que dar alguna respuesta, es también porque finalmente puede ser nuestra única carta. Entonces, esto tiene consecuencias. Y cuál es la molestia que había en sectores del Frente Amplio, sobre todo de Convergencia Social, es que había un acuerdo que estaba firmado con el ministro Marcelo de Demócrata y se pudo haber finalmente sacado lustre a que aquí había un grupo de demócratas que estaba desdiciéndose de un acuerdo. Claro. Que ese debió haber sido el foco para finalmente fortalecer la postura del gobierno. O sea, debilita a la ministra, pone casi en jaque esto y era cosa de ver los rostros de los ministros del Frente Amplista y para qué decirlo para darse cuenta que esto les venía totalmente a la baja. Entonces, no hay dos opiniones, fue un error, fue una tontera, pero con resultados que pudieron haber sido muy graves y fundamentalmente lo que empieza a pasar en sectores de convergencia social es que uno tiene que ver que no hay, nosotros hablamos de un frente amplio, pero no hay un frente amplio. O sea, solo en convergencia social el partido del presidente, hay cinco fracciones distintas que tienen unos nombres bien peculiares. No son tan grandes tampoco los partidos. Como van a tener tanta división, es una combi. El primer lote, digamos, de convergencia donde está el presidente Gabriel Boric, Constanza Martínez, Gonzalo Winter, que se llama DLP, desbordar lo posible. Desbordar lo posible. Desbordar lo posible. Es un grupo. Es un grupo. El segundo grupo, que se llama CAM, se llama De Cordillera Mar. Y este sería un grupo más bien liderado por Antonio Orellana, donde está Diego Ibañe, y que se lo acusa de faccionario, de que finalmente le da demasiada importancia a su propio lote. ¿Ya? Y a los primeros los acusan de amarillo, de querer finalmente transar, y ahí está finalmente el grupo que apoyó el acuerdo del 15 de noviembre. Es que los nombres son bien especiales. A ver. El otro grupo se llama Reis. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Reis. Reimpulsar la izquierda. Ya. ¿Qué son estos nombres? Es que era Reis. Aquí, por ejemplo, está Gael Yeomans. Y que finalmente este es un grupo que tuvo mucha hegemonía, se fue desinflando. ¿Y por qué tienen estos nombres así? Porque eran finalmente las competencias de los ensayos que ellos escribían. Ah. De los ensayos intelectuales. Ya, ya, ya. Sus apuestas políticas. Sus apuestas políticas. Los caminos trazados. Ya. Después está Trazos, que es el cuarto grupo, que es un nombre de una revista que ellos tenían. Y este es un grupo distinto, y sería probablemente el grupo más de izquierda del partido. Y después está el quinto grupo, que se llama Marea Rosa, y que es un poco el grupo que estaría liderando Emilia Schneider. ¿Por qué pongo esto? Esto, esto. Primero, para entender que no hay una sola fuerza compacta que se llama el Frente Amplio. Dos, porque quienes pensaron que finalmente lo de Ibáñez no fue un error, sino que fue una estrategia para hablarle a ese mundo de izquierda Frente Amplista porque el gobierno lo estaba cediendo todo, no están así porque de estos cinco grupos hay uno que está más a la izquierda probablemente, y que en su minuto habría estado feliz por apoyar a Jaue, y no a Boric. Es importante saber que no hay un liderazgo que hoy día inspire a toda esta coalición. Segundo, hay una molestia que ronda sobre todo en el mundo del Frente Amplio porque ya sabes que ¿hasta cuándo no van a seguir diciendo que somos los niños, los inmaduros? Si uno hace un promedio de la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, probablemente son más jóvenes que muchos diputados del Frente Amplio. O sea, la bancada del Partido Socialista no la bancada del Senado. Claro, es verdad, porque hay gente que sub 30, hay harto sub 30. ¿Y por qué a ellos los ponen en la categoría de ser los herederos del lago, los que irradian sabiduría y experiencia y a nosotros nos ponen en la categoría comillas de lastre como alguna vez dijo el rector Carlos Peña? Entonces, hay ahí una venita que se está inflando. Y cuando uno quiere bucear para decir, a ver, ¿qué es lo que está de fondo? Porque los exabruptos en la vida como en la psicología siempre vienen de algún lugar. Claro. Y esto viene de algún lugar. Hay diputados que dicen que lentamente en las últimas semanas ha ido acrecentándose un disgusto y no es con el gobierno, es con la derecha. Una sensación transversal en las bancadas jóvenes de decir, ¿saben qué? Es verdad que nosotros cuando éramos oposición fuimos duros, pero el presidente ya lo reconoció, lo hemos reconocido todos y efectivamente estábamos con los puños en alto. Pero al llegar al gobierno bajamos los brazos y hemos empezado a transar, la permisología, te empiezan a dar una lista de cosas que ellos han empezado, incluso este proyecto de reforma previsional. La aprobación de los bronces. Pero la izquierda, la derecha, nos sigue pegando y no hay fair play posible. Entonces, hay una idea de que tendrían que constituir una narrativa comunicacional o una estrategia que permitiera decir, ¿saben qué? Ok, pero no nos vamos a seguir arrinconados, sometidos, tenemos que también nosotros salir en el fondo a la ofensiva porque dicen que la discusión que hubo en reforma previsional en el Congreso tenía muchos tonos de comillas guerra fría, es decir, una derecha que les recriminaba casi que aquí se estatizaba todo y que no era así. Por lo tanto, hay una pulsión. Delicados de cutis, ¿ah? Delicados de cutis después de la choreza que fueron cuando eran oposición. Claro, pero dicen, bueno, fuimos oposición, fuimos duro, asumimos, pedimos perdón, hemos bajado los brazos, hemos aceptado leyes comillas como se dice en el lenguaje político, hemos comido los sapos que debería ser, pero aún así nos siguen pegando y la derecha no nos da tregua y no nos da leyes. Claro, es lo que dice hoy día la Ministra Jara, nosotros ya cedimos, le toca ahora a la oposición, deja el mensaje instalado para marzo y es ahí donde te quiero preguntar cómo viene la mano en marzo. Ah no, es que probablemente ahí no, yo creo que no lo sabe nadie, ni la Ministra Jara, seguramente cuando lo dice en la entrevista, o sea, comienza todo de nuevo. Comienza de cero. En marzo comienza todo de nuevo. Andrea Walker mandó decir que esta partida de cuatro a individual y dos a lo que sea. pero no sabemos porque finalmente, efectivamente lo que llegó es la idea de legislar, pero no sabemos cuáles son las fórmulas que se van a llevar adelante en el conceso. Lo que sí te dicen en la moneda es que hay dos puntos que van a estar sí o sí. Longevidad, el tema de la longevidad probablemente va a estar ahí sí o sí puesto y la PGU, pero no sabemos cuál va a ser la fórmula. lo que sí sabemos y que el Frente Amplio escondido te dicen es que se le olvidó al diputado Ibañez que esto que llegue va a llegar al escritorio de una senadora también. Claro. Que va a votar. Que va a votar. que se llama Jimena Rincón y que se ha dedicado todos estos días a recordarle que no le ha pedido disculpas. Sí, no, no. Y articulará, articular porque ella va a tener que ordenar a todo ese sector. Porque sabemos la distribución de los votos. El gobierno tiene máximo seguros cuando tendrá 18. Después tiene que entrar al mundo independiente, tendrá que comenzar a Karim Bianchi. Karim Bianchi te iba a decir. Karim Bianchi, Fabiola Campillani, en fin. Y ahí el rol que puede tomar Jimena Rincón va a ser muy importante. Bueno, y también lo era también en la Cámara de Diputados con Demócrata. Lo que te dice Frente Amplio es que ellos o en este caso el diputado Ibañez no entendió quién demócrata está en curso, dicen ellos, una fisura al interior de demócratas. Que lo que los diputados demócratas querían, pensaban y apoyaron al gobierno no era lo que Jimena Rincón quería. O sea, si efectivamente está en curso eso habrá que ver. Pero, ¿qué viene en marzo? No tenemos idea. Yo creo que no se puede hacer política ficción de un gobierno que tiene no solamente minorías sino que tiene finalmente también sus filas muy desordenadas. Pero hay una sola claridad en el oficialismo que si queda algo por llevar adelante eso se llama la reforma previsional. Y no sólo frente a la ciudadanía para desactivar. Yo hice una entrevista muy interesante a un tipo que se llama Daniel Sobato. Sí. que es un politólogo y que él habla de esto. Dice, ojo, y dice, vivió cinco años acá, dice, ojo, si miramos todas las condiciones que permitieron Bukele, que permitieron Miley, Chile no está tan lejos. Crecimiento económico, una clase política que no tiene eficiencia ni eficacia para darle resultados en su cotidiano. Delincuencia desatada. Delincuencia desatada, crimen organizado que viene bajando como cascada. O sea, él dice, Ciudad Unil van todas las razones que han permitido que ha ganado en las últimas elecciones tres, en tres países, Argentina, Paraguay y, ¿qué me olvidó el otro? La derecha tiene que ver con que finalmente el hastío y el malestar. Bueno, Ecuador. Ecuador. Ecuador, perdón. No tiene que ver con eso. Entonces, hay, da vuelta eso y eso está dando vuelta a los sectores de la derecha que dicen, sabes que también quizás tenemos que abrir alguna compuerta porque la olla a presión puede ser muy alta. Sí. Se quedó un punto contigo, Quique, que tiene que ver con Monsalve, ¿no? Que, hasta ahora, la derecha siempre lo ha tratado con guante blanco, de alguna manera, en todas estas crisis. Ahora no. Lo que pasa, claro, lo están apretando por el tema de las pensiones. Lo que le responde al subsecretario viene por la División de Acción Social. Esa le reporta él. Y eso es lo que no hicieron en el trabajo, el punto dos. Y en EDH le mandó a estos señores, estos señores agarraron esto y no visaron, no certificaron. Además, un desorden bastante alto dice la Contraloría. Ahí no hay actas de las decisiones. Entonces, al final, lo que decía, checklist nomás, checklist. Entonces, por ese lado, va el tema de la pensión. Porque recordemos que son 10, 10 pensiones mal entregadas por la actitud en los antecedentes. Y lo otro, aparte, que son 58 casos antecedentes penales. pero eso, como digo, no era un requisito para darla o no darla. Entonces, al final, eso es distinto a lo de las lesiones. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Quique Mujica, Claudia Alamo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un punto político respecto a la figura de Monsalve, es lo que tú dices. No es solamente muy respetado, es un puente para sectores de la derecha. Exactamente. Y como te dice en el Partido Socialista, Monsalve representa aquello que se llama el inconsciente socialista. Oye, para hojas de la... Es decir, gobernar, sabiendo que muchas veces vas a tener que hacer cosas que van totalmente contra mano de lo que tú crees, pero que gobernar es más importante. Para hojas de la vida, la solicitud de pensión de gracias, cuando parte esto el 2020, la firma Nuño, la firma Jackson... Y también Monsalve. Monsalve. Monsalve también. Claudia, Kike, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso... Somos Anglo American, hacemos minería, producimos cobre desde la innovación y desde la colaboración porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático y solo a través... Cerrando este ciclo además con nosotros. ¿Cómo se evalúa lo de las pensiones de gracias en la moneda? ¿Es una crisis? Es una situación indignante en primer lugar. Las pensiones de gracias se formularon para entregar una reparación a las personas que sufrieron daños graves durante el estallido. Y que esto termine en la discusión que estamos hoy día es porque ese proceso tuvo falencias, sin duda alguna. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? En primer lugar, como una situación indignante. En segundo lugar, como una situación que hay que corregir. Por eso es que hemos estado abocados las últimas semanas, los equipos, a revisar los casos que originalmente generaron la alarma que eran aquellos con antecedentes penales. se ha hecho un trabajo muy exhaustivo teniendo ahora sí ya la información completa. Originalmente no se podía acceder a ella. Hoy día sí. Y eso va a traducirse en los próximos días en que un número... A ver, todavía hay que revisar, el presidente tiene que hacer la última revisión, pero ya hay un número seguro de 25 pensiones que se van a dejar sin efecto y otros casos más que todavía tienen que revisarse. Pero además, después de esto, se tiene que corregir este procedimiento futuro y el presidente nos ha instruido que en aquellos casos en que no hay tema de antecedentes penales igualmente se haga una revisión, carpeta por carpeta. Ahora, quiero decir que en el tema de los antecedentes penales lo que hubo es que ningún procedimiento de otorgamiento de pensiones de este tipo consideraba este aspecto. Ahora, nos pidió el presidente que revisáramos las otras pensiones. Hay 18 mil pensiones en Chile de este tipo. La del estallido son 418 pero hay 18 mil más. Y al mirar, por ejemplo, una muestra todavía sin los antecedentes completos porque esos no son accesibles salvo que haya algunos elementos adicionales. Ya ahí, el 10% tiene antecedentes penales. Entonces, es posible que esto haya estado pasando por largo tiempo porque no estaba contemplado revisar los antecedentes penales. Pero en el transcurso de este debate se ha ido viendo que el proceso requiere una revisión más profunda. El origen de esto, Álvaro, es bien complicado porque se logró en el Parlamento aprobar que hubiera una glosa para esto después de un debate que no llegó a acuerdo y se aprobaron dos glosas. Es una cosa insólita que una ley tenga dos normas distintas para un mismo objetivo. Entonces, en el hacer, digamos, compatibilizar estas dos normas quedaron bastante vacíos. Eso es lo que trató de hacer primero el subsecretario Gali en su oficio que reglamenta cómo se van a aplicar estas reglas y después seguimos nosotros aplicando lo mismo. Pero claramente la normativa podría haberse hecho mucho mejor si se hubiera logrado un acuerdo. Los 25 casos que se van a dejar sin efecto, eso ya están definidos, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, no se lo puedo cantar, pero le puedo decir primero que en esos casos no hay personas con pérdida de globo ocular. O sea, se ha tomado la decisión de que hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales. Pero hay casos en que el daño es de mucho menor entidad, hay antecedentes penales muy importantes y a nosotros nos parece además, dada la complejidad que tuvo este proceso por la razón que dije recién, que es mejor dejar sin efecto esas pensiones porque esas personas y cualquier ciudadano chileno, tiene siempre la alternativa de ir a los tribunales y pedir una indemnización por la vía regular. Es cierto que es un proceso engorroso, largo, pero es el que ocupa la ciudadanía habitualmente cuando siente que ha sido menoscabado por parte del Estado. Entonces, hay siempre esa otra opción y a nosotros nos parece que para pensión de gracia en estas condiciones, en esos casos, sería mejor retrotraer. Ya, pero Ministra, por ejemplo, una persona que fue condenada por violación y perdió el globo ocular. No se va a tocar esa pensión de gracia. No se va a tocar. No. Cuando hay pérdida de globo ocular, se va a mantener la pensión porque la pensión de gracia no es un premio al mérito. No tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano. Tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, que es irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida. Y eso está por sobre el gravísimo delito que haya cometido. No, el gravísimo delito tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar por el delito que cometió. O sea, la pensión de gracia no lo exime de responsabilidad penal. No, pero la pensión se mantiene, me dice usted. La pensión se mantiene en casos de pérdida de globo ocular. En otros casos, como le digo yo, se hacen estas revisiones. Las personas que tienen antecedentes penales del conjunto de las pensiones de gracia son 69. Son 418 pensiones de gracia. Entonces, no es verdad que todos o la mayoría de las personas tienen antecedentes penales. La enorme mayoría no tiene ningún antecedente penal. Hay 69 que tienen algún antecedente penal de distinta entidad. ¿Verdad? Y la decisión, la definición es que cuando hay un caso, como le decía, irreversible de un daño severo causado por el Estado, que además, en este caso, está plenamente acreditado, porque la pérdida de globo ocular es algo muy objetivo. No es algo que no genera discusión. Se debiera mantener la pensión. Pero cuando hay antecedentes graves y a veces que no son tan graves, pero el daño no tiene esas características, se está retrocediendo. ¿Cuándo se va a completar el proceso? Porque usted me decía que el presidente lo va a tener que... La comisión ya terminó el proceso, evaluó todos los casos, los revisó todos y tiene ahora que llegar esas carpetas al presidente que toma la definición final en estos casos en que hay, digamos, más dudas. ¿Esta semana? Sí, esta semana. Absolutamente. que la fiscalía haya abierto una investigación penal. Habla un poco del calado del problema, ¿no? A ver, yo considero que es positivo que se haga una investigación penal y que se despeje toda duda. No veo a primera vista con todo lo que hemos mirado esto con mucha atención las últimas semanas que haya delitos, pero claramente esto tuvo falencias y está bien que se revise desde el punto de vista penal si hubo algún tipo de situación inadecuada. ¿En la vida hasta ahora no hay delitos? Hasta ahora no, pero hay problemas administrativos, pero sobre todo hay un proceso que estuvo mal concebido. porque tú no puedes instruir al Estado que haga algo con dos leyes distintas. Lo que sucedió con el Instituto de Derechos Humanos tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que ellos fueron mandatados en la ley para hacer un procedimiento de revisión de afectaciones laborales, pero al mismo tiempo había otra glosa que hablaba de afectaciones en el sentido amplio, no laborales. Entonces, el Instituto dijo, bueno, pero ¿esto cómo es? Ahora, mandatado por la ley, le corresponde hacerlo. Y por eso, mientras estuvo vigente esa glosa, que fue solo el año 22, todas las pensiones, todos estos casos que hemos hablado, sucedieron solo el año 22. Entonces, mientras estuvo vigente esa glosa, se tenía que aplicar la ley y así se hizo. Entonces, no es verdad también, Álvaro, importante aclarar, cuando el Instituto de Derechos Humanos mandó ese oficio al presidente, no es verdad que eso no se contestó. ¿Se contestó? No, se contestó totalmente. O sea, el oficio entró el día 23. Ya. El día 27, hubo una reunión protocolar con todo el consejo del Instituto de Derechos Humanos con el presidente de la República. Y ahí, los integrantes le plantearon esta inquietud al presidente, el presidente instruyó que se hicieran instancias de trabajo con el Instituto, se hicieron una serie de reuniones, se escucharon las aprehensiones del Instituto, pero se llegó a la conclusión, que es la misma la que llega a la Contraloría, que se tenía que cumplir la ley, que la ley mandataba al Instituto a hacer esta calificación y que tenía que hacerla, hasta que la ley no cambiara. De hecho, el año siguiente cambió. Que no tienen las atribuciones, que tienen los conocimientos, las facultades. Si las tienen, porque la ley de presupuestos los instruye a hacerlo. Tienen un mandato legal. Usted va a escuchar muchas veces, todos escuchamos muchas veces, por ejemplo, a los municipios que dicen que se les entregan tareas que para ellos son difíciles, que tienen dificultades. Bueno, pero las tienen que cumplir. Las tienen que cumplir porque la ley los mandata. Entonces, aquí la ley instruyó eso, una ley que no dictó nuestro gobierno, que se dictó en la administración anterior. Además, producto de este malentendido, que se dictaron dos normas, no una. Entonces, le corresponde al Instituto cumplir el mandato. Ese examen llegó a esa conclusión. Y el año siguiente, ya no se repuso esa... Mientras se daba esta discusión, ya la ley de presupuestos se había presentado. Pero después, en la discusión, se echó para atrás y no se mantuvo esto, precisamente porque había todo este debate y ya los casos, digamos que se habían solicitado y ya se habían tramitado. Ahora ministra, pese a este oficio, que usted me dice, que esto es nuevo, digamos que se respondió, se había dicho que no se había respondido, se siguieron validando las pensiones de gracia, pese a que el Instituto Nacional de Derecho Humano estaba gritando, diciendo en el fondo que ellos no tenían las atribuciones. Álvaro, es que, a ver, hay un mandato legal, uno tiene que cumplir la ley, hay un mandato legal que dice, los casos que vienen con un certificado de afectación del Instituto de Derecho Humano deben tramitarse en esta solicitud de pensión de gracia. Ya la mitad de los casos se habían procesado a esa altura. Entonces, no hay ninguna razón, bajo la misma ley, que unos se procesen y otros no. Esa es la razón por la cual, a pesar de que esto tenía todas estas dificultades, tanto en los últimos meses del gobierno del presidente Piñera, se gestionaron 127 pensiones de gracia y en el caso nuestro se gestionaron 200, 270, no, 148 en el gobierno del presidente Piñera y en el caso nuestro, 270, porque la ley mandataba hacerlo de esa manera. Y como el proceso tenía dos glosas, se hizo un instructivo que se dictó al final del gobierno del presidente Piñera y que es el mismo que siguió nuestro gobierno, que trataba de compatibilizar estas dos normas, que en realidad ya era un problema de origen. Me quedo un tema pendiente en la revisión interna, ¿el gobierno va a tomar acciones, va a presentar alguna acción judicial, por ejemplo? No, por el momento no tenemos elementos para una acción judicial, pero si hay un sumario intruido, porque la Contraloría en su revisión, detectó 10 casos en que considera que los antecedentes que presentó el instituto no son suficientes, que debieron haberse devuelto esas carpetas, entonces respecto a esos 10 casos, uno de los cuales es del gobierno anterior y nueve son nuestras, se tiene que hacer un sumario y identificar si hay algún tipo de falta administrativa. Y por ejemplo, querellas contra quienes hayan postulado el beneficio de manera fraudulenta, evidentemente con estas fotos que... El presidente nos instruyó que revisáramos todas las carpetas. Si llegamos a la conclusión de que hay un elemento de ese tipo, sin duda lo vamos a hacer. En este momento no tenemos evidencia de ese tipo respecto a las carpetas que hemos conocido. Es verdad que la ley pone como requisito esto de los antecedentes penales, pero tampoco lo prohíbe. Y ahí hay muchos que hacen un paralelo con el caso de los indultos. Y uno dice, ¿qué lecciones se sacó de todo ese episodio de los indultos que generó este tremendo flanco para el gobierno? O sea, primero hay que decir que esto... Es que esto pasó antes de los indultos. Sí. Entonces, imposible sacar lecciones de algo que sucedió después. Esto sucedió el año 2022. Todo este proceso fue el año 2022 y los indultos fueron en enero del año 23. Claro, pero el llamado de atención de la Contraloría, este llamado por ayuda, por decirlo de alguna manera, del Instituto Nacional de Derechos Humanos... Claro, pero eso no tenía nada que ver con antecedentes penales. Lo que pasa es que el Instituto lo que decía era que ellos no estaban calificados para evaluar el grado de afectación laboral que una persona, desmedro laboral que una persona iba a tener. Y como la segunda glosa decía que lo que había que acreditar era solamente afectación, se consideró que eso no era relevante porque bastaba una afectación. No era necesario demostrar un desmedro laboral. Entonces, realmente, a pesar de que el Instituto tenía una incomodidad a efectos de cómo se estaba aplicando esta norma, no era relevante. Y además, había un mandato legal. Entonces, más allá de la incomodidad, hay que cumplir la ley siempre. El informe de Contraloría, el primero, el confidencial, el que de alguna manera anticipa lo que viene y que se conoció en diciembre, el definitivo. ¿Por qué esa información, dicen en la oposición, se fue conociendo a cuentagotas? Lo conocimos a partir de, incluso después del 19 de diciembre, entiendo, ¿no? O sea, no, yo creo que no a cuentagotas. En realidad, se conoció recién ahora. Porque, a ver, los informes, mientras está en proceso un informe, una auditoría de la Contraloría, todos los informes son reservados. No se pueden dar a conocer. Una vez que concluye, hay una serie de plazos para tomar acciones. De hecho, esos plazos todavía están corriendo. El último es el 8 de marzo. Y normalmente los servicios publican el resultado de las auditorías una vez que la Contraloría los publica. Y la Contraloría recién publicó a finales de la semana pasada. Entonces, los próximos días va a entrar la publicación del Ministerio del Interior. Es el proceso habitual que tienen las auditorías. Normalmente se conocen, cuando se conocen antes porque se filtraron, no porque, digamos, se hayan publicado oficialmente. ¿No puede haber sido más ágil la entrega de información por parte del gobierno? ¿No hay una autocrítica? O sea, la verdad, Álvaro, es que esto ha sido, además de indignante, tremendamente difícil. Cuando empezó la discusión de los antecedentes penales, lo que el Ejecutivo hizo fue ir a mirar la página del Poder Judicial y ver cuántos antecedentes penales había. 41. La página del Poder Judicial te arrojaba 41. El informe de la Contraloría arroja 58. Probablemente ellos accedieron a otras fuentes que son más reservadas, que así de buenas a primeras no son accesibles para un funcionario. Una vez que el presidente dice, vamos a revocar, y tiene el mandato, el equipo que está a cargo de estas tareas, de hacer ese proceso y revisar las carpetas, con eso solicita al Registro Civil acceso a la hoja, al extracto de filiación, que es realmente el único completo que te dice todo lo que hay. Y recién ahí, eso pasó hace 10 días atrás, se sabe que hay 69 personas con antecedentes penales. Entonces, claro que es esto muy ingrato, indignante, incómodo, y para la opinión pública confuso, porque van cambiando los números, pero cambian por esta razón, porque no se puede acceder al extracto de filiación de buenas a primeras porque uno quiere saber, tiene que haber una razón formal que lo justifique, y hasta ese momento no la teníamos. ¿Y este argumento de la oposición que se están pagando favores políticos a quienes permitieron llegar al gobierno? Me gustaría que dijeran a qué se refieren. Personalmente he revisado varias carpetas, no conozco ninguna de esas personas, ni a lo lejos, ni de nombre, y nunca ha sido el afán del gobierno suplantar lo que es un mandato que da la ley por favores a personas conocidas. O sea, aquí se dio una discusión y quiero decir, las dos glosas que se aprobaron, una de ellas la presentó el Ejecutivo. O sea, en la sociedad chilena hubo un acuerdo, un entendimiento de que había personas que habían sufrido un daño muy grave y que era necesario compensarla. No opaquemos eso con interpretaciones llenas de manchas y de suposiciones. O sea, aquí, ¿de qué nació eso? Es de ese fundamento. Y con ese fundamento es que tienen que entregarse las pensiones. Y si hay alguna que no cumple ese fundamento, detrás. Por eso es que, en estos casos, dudosos, con antecedentes penales y daño que no es de suficiente gravedad, se van a retrotraer. Y por eso es que el presidente le pidió a la División de Acción Social que revise todas las demás, una por una, para ver si hay alguna que tiene algún vacío o que haga necesario, digamos, revisar la decisión. El subsecretario Monsalve, que ha sido puente muchas veces, con la oposición, la oposición incluso en algunas otras crisis, lo ha tratado, digamos, de una manera, un guante blanco, dicen algunos. Esta vez sí, ha presentado críticas bien fuertes. Y uno se pregunta, ¿va a contar con la confianza del presidente? Con su confianza, además, ¿se va a mantener, digamos, pese a que se ve una ofensiva que probablemente va a ser más fuerte en marzo, contra él, a propósito de este tema? primero, uno no podría espantarse porque haya críticas por esto, este es un proceso criticable. Uno esperaría que esas críticas se hagan con ponderación, porque quienes están criticando al subsecretario Monsalve, cuando eran gobierno, ocuparon las mismas reglas, tuvieron los mismos problemas, asignaron pensiones con los mismos criterios y en los casos, digamos, a pesar de que son mucho menos, hay las mismas situaciones que en el caso actual. En segundo lugar, más allá de las críticas, el subsecretario Monsalve es un funcionario excelente, hace un trabajo que todo el mundo valida y reconoce, entonces sería una lástima debilitar ese trabajo por esto, que tiene su origen en problemas mucho más amplios que van mucho más allá de él y respecto al apoyo con que cuenta de parte del presidente y de parte mío, es evidente, por eso está ahí y cuenta con nuestro respaldo y nuestra confianza. La señal, Ministra, ya lo decíamos, en este clima de inseguridad, las personas se indignan cuando saben que gente que fue condenada por delitos gravísimos está recibiendo esta plata, son 500 mil pesos, 580 mil pesos por ahí. Es que no son todas iguales, es un promedio y es el promedio que tienen todas estas pensiones, Álvaro, no es distinto a las demás pensiones. Están recibiendo recursos del gobierno, la gente se indigna con eso, ¿qué se le dice? Bueno, primero, que cualquier persona en Chile, por más que tenga antecedentes penales, no hay derecho a vulnerar sus derechos. No porque una persona tiene antecedentes penales, enfrentó la justicia, fue condenada, ya pagó, se le puede arrancar un ojo. En segundo lugar, en casos en que esa afectación no es tan grave y hay estos antecedentes, ciertamente, amerita una revisión y eso es lo que se está haciendo. Y ciertamente, la gente tiene derecho a pedir y nosotros presentamos una iniciativa en el Parlamento para eso, que de aquí en adelante, cada vez que un presidente o una presidenta entregue una pensión de gracia, tenga la vista a los antecedentes penales. No quiere decir que si los hay, no la entregue, pero tiene que saber. Eso que no existió hasta ahora, ni en estas pensiones, ni en las del carbón, ni en las de los portuarios, ni en las que tienen origen social, va a cambiar hacia adelante. Porque en eso sí, la gente tiene derecho a indignarse de que esto ni siquiera esté a la vista. Eso es una falencia, sin duda del proceso. Uno de los partidos de gobierno más poderosos, el Partido Comunista, ha advertido que podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se revocan algunas de estas pensiones de gracia. Y uno dice, ¿qué pasa al interior, digamos, con el PC, digamos, advirtiendo sobre esto? A ver, el Ejecutivo, cuando esto empezó, pasó por todas esas dudas, si esto se iba a poder defender ante cualquier organismo que lo revisara. De hecho, no sé si sabe, Álvaro, o los espectadores saben que varias veces salió en la prensa que había una disputa en el gobierno, entre los que decían que se podían, digamos, revertir las pensiones, los que decían que no. Nunca hubo una disputa, todos siempre supimos que se podían revertir. Lo que pasa es que estábamos evaluando cómo iba a funcionar esto si se cuestionaba en tribunales, nacionales, internacionales, el Tribunal Constitucional, las Cortes de Justicia regulares, y esa evaluación que le hicimos muy detalladamente, tomando en cuenta todos los elementos, nos llevó a la conclusión de que íbamos a poder defender esto en cualquier lugar donde se cuestionara. Entonces, no nos parece extraño que un partido político se haga las mismas preguntas que nos hicimos nosotros en su momento, está dentro de sus atribuciones a hacer uso de estas instancias, aunque ciertamente nosotros siempre preferimos que los partidos oficialistas estén detrás del gobierno, cuando eso no sucede tenemos claridad de que estamos actuando correctamente y que hemos tomado todas las precauciones para que en ningún tribunal se retrotraiga lo que decidamos. Claro, pero si se llegara a concretar un partido de gobierno presentando acciones contra el gobierno en tribunales internacionales, se vería bien. Por cierto, no es lo que uno quiere, pero hay tantas cosas que uno no quiere, uno tiene que enfrentar lo que le toca, y creo que el gobierno en esto tiene una posición sólida, y creo que la medida que se vaya conociendo el detalle de cómo fueron estos procesos y por qué hemos llegado a esta conclusión, eso va a ir también allanando una comprensión de las decisiones que se han tomado, eso esperamos. La UDI pidió un proyecto para revocar las pensiones derechamente, no sé si se lo han planteado, qué piensa eso. Sí, pero nosotros llegamos a la conclusión de que no era necesario, que había una atribución administrativa y que lo que sí era necesario era corregir el proceso hacia adelante, entonces nosotros lo que queremos hacia adelante es que siempre se tenga que mirar antecedentes penales en primer lugar, y segundo, que una persona que ya tiene la pensión de gracia, que ya obtuvo una gracia presidencial, si comete delitos de una cierta gravedad arriba, la pierda, porque cuando tú tienes una gracia presidencial tienes que comportarte adecuadamente. Bien, hablemos de la reforma a las pensiones, una cáscara sin contenido, dicen en la oposición, se aprobó la idea de legislar, pero los aspectos fundamentales quedan para una definición en marzo, la incertidumbre, donde sabemos que en el Senado el gobierno no tiene suficientes votos que va a tener que negociar prácticamente todo. ¿Cómo se analizó en la moneda en el comité político esta aprobación, pero también una victoria dicen algunos a los pirros? A ver, primero, Álvaro, se han dicho dos cosas que quiero ambas aclararlas. Primero, que es un cáscaron vacío, y segundo, que es ideologismo del gobierno. Nosotros creemos que esto se haya votado y se haya aprobado en general. Después de 14 meses podemos continuar esta tramitación, y en esta tramitación se logró la aprobación de elementos muy significativos. Es verdad que hay algunos que no se aprobaron, pero de los 21 temas más importantes que tiene la reforma, 18 se aprobaron. Esta reforma, lo que se aprobó, ya es más grande que la reforma previsional de la Presidenta Bachelet. Ya es más significativa desde el punto de vista de cómo cambia el sistema de pensiones. Ya es más grande eso. Sí, ya es más grande con lo que hay. ¿Qué se aprobó? Se aprobó que exista una PGU con un sistema de financiamiento propio. Se aprobó la división de la industria. Se aprobó que la comisión no fuera por el sueldo, sino por saldo, saldo acumulado de ahorro. Se aprobó que hubiera licitación de afiliados. Se aprobó que se aumentara la renta máxima imponible y se aprobó que existiera el seguro social, aunque no su funcionamiento, pero sí la existencia del seguro social. Se aprobó que el sistema previsional deba garantizar un sistema por el cual se igualen las pensiones de hombres y mujeres. Si eso es un puro cascarón, es no conocer lo que es la realidad de un pensionado y cómo estas cosas afectan a los pensionados. Y que hay ideologismo, quiero decir, que hay ideologismo. A ver, este proceso, estos 14 meses en que hemos estado trabajando, para el Ejecutivo, que tiene mucha conciencia de no tener mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, significó dar una serie de pasos. Este proyecto es un proyecto diametralmente distinto del original. El Ejecutivo ha cedido mucho. Quien ha tenido ideologismo y no ha cedido al final del día en la votación, en la derecha. A pesar de que en las conversaciones el ánimo es muy distinto, hay muchos temas en que parece que éramos a punto, a la hora final mayoritariamente votaron cosas en contra. Sin embargo, pero sin embargo, quiero decir, cosas que cambió el Ejecutivo. Primero, originalmente nosotros derogábamos el Decreto Ley 3500, ya no lo derogamos, le hacemos cambio. Segundo, nosotros partimos con 6-0, todo, a Seguro Social, ahora estamos 3-3. Lo mismo que proponía Piñera en su gobierno. O sea, si eso no es ceder. Tercero, nosotros abandonamos la idea de las cuentas nacionales. Un tema que tanto insistió la derecha, ese tema se abandonó. Nosotros pasamos de que había, iba a haber un administrador de cuentas del Estado a que haya un administrador licitado. Nosotros pasamos de que iba a haber un administrador de inversiones del Estado a que ese administrador sea licitado. De consecuencia, si esto no es ceder, si esto es estar pegado en la ideología, yo realmente digo en qué mundo se considera que ceder esto es poco y no es un ideologismo no reconocerlo y no entregar el beneficio de la duda para que se apoyen algunos de estos mecanismos en los cuales nos acercamos muchísimo en las conversaciones. Ya, pues varias cosas. Primero, lo que dice la ministra Javier Díaz, le toca a la oposición cederadora, entonces. Sí, pues. Pero nosotros siempre estamos dispuestos a buscar... A ver, nosotros sabemos que somos el Ejecutivo y que tenemos la responsabilidad principal. Entonces, nosotros no nos vamos a sentar a esperar. No, nosotros vamos a ir a trabajar con los senadores. Todo se vuelve a discutir en un segundo trámite. Entonces, hay un terreno para rediscutir incluso estos temas en que se avanzó, pero sobre la base de que hemos dado muchos pasos y que para conversar se requiere buena fe y debe reconocerse que el Ejecutivo ha dado muchos pasos. O sea, si se sigue diciendo que esto es puro ideologismo y es un cascarón vacío, se está negando la verdad. Y a partir de la no verdad es muy difícil entender. Sí, el cascarón vacío por el 3 y 3, que tiene una suerte bien incierta, ¿no? Efectivamente. A ver, el corazón de la dificultad que ha habido en este debate es que se hace con el 3 y 3. O sea, en el 6, con el 6, que es el 6, que quiero decir, es una cotización de los empleadores. Mucha gente está confundida y creen que le vamos a quitar el 6 a su ahorro. El ahorro de las personas no se va a tocar. Esta es una cotización adicional que van a hacer los empleadores y hay que decidir cómo se va a administrar y se va a distribuir. Y para eso, yo creo que lo importante es no irnos a la discusión 3, 3, 3, 4, 2. No. ¿Qué queremos lograr con este 6? ¿Verdad? Porque cuando se dice debir todo cuentas individuales, todos felices de que mientras más grandes las cuentas individuales, mejor, por cierto. Pero si uno se va 100% a cuentas individuales, no puede subir las pensiones ahora. No puede igualar hombres y mujeres. Entonces, la derecha dice que quiere subir las pensiones ahora. Dice que quiere igualar hombres y mujeres. Pero eso no se logra con el 6, 0. Entonces, primero fijemos el propósito y fijado el propósito, veamos pragmáticamente cuál es el mecanismo mejor para lograrlo. ¿Qué le pasó cuando escuchó al diputado Diego Ibáñez la alusión a... Bueno, me preocupé pues. Me preocupé. Me preocupé porque claramente no ayudó esas palabras. No ayudaron, pero no quiero entrar en calificarla, no me parece útil, pero claramente en ese momento no fue algo que ayudara. ¿Le llamaron la atención? ¿Lo llamaron después? ¿Le dijeron algo? Por supuesto, todo el mundo conversó en esos minutos, horas. ¿Usted habló con él? ¿Le dijo algo? Sí, no escribimos, sí. ¿Ya? ¿Lo retó? No, no. A ver, el diputado inmediatamente con las personas aludidas tuvo conversaciones, intentó calvar de alguna manera, echar para atrás lo que había pasado, pero bueno, igual esto no ayudó. A pesar de ese esfuerzo que él hizo, igual esto fue un problema. ¿Y a la senadora Rincón la llamaron? Mal que mal, demócrata. No, no, nosotros personalmente no. Ella va a ser bien importante lo que viene en marzo. Bueno, todos los parlamentarios son importantes, con todos tenemos que hablar, así lo hicimos en la Cámara de Diputados, aquí se han tenido conversaciones para todos lados y se van a seguir teniendo, el Ejecutivo tiene la disposición y tiene la decisión de hacer todo, todo lo que esté de su parte para que tengamos una respuesta para las personas mayores que viven de la jubilación. La reforma a las pensiones, ¿todavía puede ser el legado, el gran legado de este gobierno? Yo creo que va a ser uno de los legados esenciales de este gobierno y no va a ser el único. ¿Cuáles son los otros? Yo creo que este gobierno va a dejar el Estado fortalecido en sus capacidades de enfrentar los temas de seguridad, yo creo que el Estado va a dejar una agenda acordada de cómo restimular el crecimiento y yo creo que el Estado va a dejar un pacto que va a permitir un cambio tributario, que le dé sustento a los derechos sociales que las personas vienen pidiendo hace tanto rato y que desde el estallido no hemos logrado responderles. Vamos a la agenda de seguridad, los temas más duros, con lo más fresco, además, que tiene que ver con este doble asesinato en Mayuda tremendo. Los siguieron desde Santiago, le hicieron una encerrona, los bajaron, les dispararon. Es distinto probablemente a los delitos que veníamos escuchando en el último tiempo, si tiene más antecedentes, sabemos que hay detenidos, hay un ultimátum también de los camioneros a propósito de esta situación. Sí, con los camioneros hay un espacio de trabajo que ha llevado el subsecretario Monsalvo hace tiempo, para pensar medidas de refuerzo para ellos y en este caso, que es un delito gravísimo con personas fallecidas, con un niño de 15 años herido, se activó un operativo gigantesco, de hecho están detenidas ya las personas, identificadas y detenidas y yo espero que sean realmente duramente sancionadas. Estamos teniendo una capacidad de respuesta policial que va creciendo, ha ido creciendo sustantivamente para responder a estos delitos, pero este delito no es un delito que suceda aislado. Nosotros hemos tenido durante el año 23 un esfuerzo muy grande de todas las agencias que intervienen, de las policías, del fiscal nacional, no del fiscal, digamos, del ministerio público, no solo del personalmente, de gendarmería, de varias agencias más que intervienen para ponerle, digamos, un freno a esta alza, aunque vienen los homicidios hace tiempo en nuestro país, los delitos más violentos y las armas en general. Todavía no tenemos el balance del año, tenemos del primer semestre, pero ya sabemos por los datos provisorios que a pesar de que durante el 2023 esta curva logramos frenarla bastante, en el mes de noviembre, especialmente en diciembre, las primeras semanas de enero ha habido un salto en los delitos violentos y sobre todo en la violencia de esos delitos más violentos. Hemos visto homicidios especialmente escabrosos, horrendos, que son cosas que a todos nos impresionan, nos horrorizan y que requieren una respuesta intensificada. por eso, como ejecutivo, hemos estado trabajando no solo, hemos trabajado también con los municipios, ha habido varias reuniones con los municipios, hemos tenido una serie de sesiones con las policías, también con las fuerzas armadas, para pensar medidas adicionales que se implementen en esta etapa y para lograr que no retrocedamos lo que logramos durante el 23 y que profundicemos estas estrategias que hemos ido desarrollando. En la próxima semana seguramente vamos a tener esa agenda ya definitiva y la vamos a anunciar formalmente, pero hay un avance bastante claro de la dirección en que vamos a ir. ¿Pero qué se puede adelantar? A ver, criterios generales, primero, el foco está principalmente en la región metropolitana. La región metropolitana ha resultado particularmente compleja, es muy grande, son muchas comunas, las necesidades son infinitas en distintas realidades que la región tiene. Entonces, el foco aquí va a ser hacer un refuerzo muy significativo, estremando todas las posibilidades de presencia policial. Eso se va a hacer de varias maneras. Una muy importante es que vamos a hacer una red de puntos de control en toda la región, de aproximadamente 50 puntos de control móviles, que van a estar funcionando de manera permanente, van a partir en febrero hasta llegar a 50 en las siguientes semanas. ¿Permanente? Eso se queda. Sí, eso se queda. En segundo lugar, vamos a hacer una reorganización y también una mejora en cómo nos complementamos con militares en zonas que tenemos estado de emergencia para permitir un refuerzo de funcionarios efectivos COP, que son carabineros de orden público, digamos, los más preparados para enfrentar situaciones violentas, junto con el GOPE, que va a significar más o menos trasladar un 10% de la fuerza COP en total para reforzar a la región metropolitana. y tercero, hemos trabajado y estamos viendo los mecanismos con algo que a nosotros nos preocupaba y también le preocupaba mucho el alto mando de carabineros para hacer una gestión y bajar los niveles de licencias que estamos teniendo en carabineros, que en algunos lugares son extremadamente altas, anómalamente altas y para eso hay una serie de medidas de gestión que vamos a desarrollar que van a tener por objeto atacar ese punto. Ahora, el detalle de esto lo vamos a dar a conocer en los próximos días, lo hemos estado imponiendo con el presidente, desde sus vacaciones no se desconecta, pero lo tenemos que formalizar ahora que regrese y ahí los vamos a poder informar de manera más completa. Militares, se están pidiendo algunos alcaldes, incluso del oficialismo, como el de Estación Central, eso el gobierno lo descarta militares en la calle, por ejemplo, en puntos específicos de la Estación Central. A ver, primero, el Ejecutivo tiene en el Parlamento un proyecto que presentó el presidente Boric para poder desplegar militares de protección de infraestructura crítica, como por ejemplo, estaciones de metro, estaciones intermodales, estaciones de trenes, por ejemplo, similar a lo que mencionaba el alcalde. Esa modalidad hoy día no está vigente todavía, hay que tramitarla en el Parlamento, nosotros no la descartamos, no la descartamos, pero en esta vuelta que yo le decía de reuniones, que además hemos tenido muchas reuniones con técnicos y expertos, la posibilidad de irnos por el camino de estado de emergencia parece mejor esta alternativa de reforzar presencia policial. A ver, estado de emergencia, nosotros hemos tenido en la Región Metropolitana estado de emergencia en el año, además del 22, el 22 es el año que más aumento ha habido de homicidio, el segundo año que más aumento ha habido de homicidio, es el 2020, y el 2020, que fue el segundo año de más aumento de homicidio, hubo estado de emergencia todo el año, y además, ¿cuál toque de queda? Pandemia. Ecuador, que viene en esta situación que acabamos de conocer, previo a vivirla, ha estado en estado de emergencia por varios periodos, y no logró resolver este problema a través de esta emergencia. Entonces, presencia militar en lugares acotados a través de infraestructura crítica, puede ser, cuando tengamos la ley vigente no lo vamos a descartar, pero estado de emergencia, que es otra cosa que implica que los militares asumen la seguridad pública, la experiencia no nos habla bien de eso. Ahora quiero decir algo, Álvaro, importante, porque escuché el tramo anterior. Sí. Nosotros en el gobierno entendemos hoy día la prioridad con, o sea, la seguridad con máxima prioridad. Entendemos que hay que desplegar los mayores recursos posibles, por eso se han reajustado los presupuestos de esa manera, por eso tenemos una política contra el crimen organizado, por eso tenemos calles sin violencia, una estrategia en el sur, una en el norte, por eso tenemos una agenda legislativa, y entendemos que seguimos al debe, que hay que reforzar, que hay que responder, que hay que coordinar mejor, y estamos trabajando para eso. No minimizamos en lo más mínimo este problema, pero es una liviendad decir que nosotros vamos por el mismo camino del Salvador. El Salvador llegó a tener 107 muertos por cada 100.000 habitantes. El país de Latinoamérica con más altos índices de homicidios. Chile ha duplicado sus homicidios, pero tiene 6,7%. ¿Quién dijo que vamos en el camino del Salvador? Se dijo en la franja anterior, aquí, aquí mismo. Ya. Entonces, nosotros no vamos en el camino del Salvador, tenemos un problema severo, en la máxima urgencia, pero hemos reaccionado, estamos frenando esta cosa, el Estado está activado, y vamos a evitar llegar a esa situación. Chile no va a llegar a la situación del Salvador. Está todas las voluntades, todas las energías y las prioridades para que eso no pase, pero, además, tampoco estamos en otro sentido. Chile no es un país que tenga una economía que esté en un descalabro. Chile evitó todos los escenarios peores que se anunciaron que venían, y el año que viene es un año que viene mucho mejor. ¿Estamos satisfechos con la economía? No, pues. No estamos satisfechos. Por eso estamos con una agenda de crecimiento, por eso estamos tratando de hacer un pacto fiscal para mejorar las capacidades del Estado de actuar. O sea, esto no tiene nada de conformismo. Pero cuando uno empieza a errar los diagnósticos y empieza a confundir el país con situaciones que no tienen nada que ver, toma medidas equivocadas. Entonces, apuntemos bien dónde tenemos los problemas y con homicidio, delitos violentos, tenemos un problema. Entendámoslo y enfrentémoslo. Ministro, me quedo pendiente de lo de los militares. Usted dice, cuando esté la ley, lo vamos a evaluar. ¿De qué va a depender, por ejemplo? Aplicarlo en partes específicas de Santiago. Bueno, en primer lugar, de la evaluación que hay en ese momento, ¿no? Hay que mirar en el momento. En segundo lugar, de un diálogo que hay que hacer muy profundo de coordinaciones, porque tener militares desplegados en lugares donde también están las policías, requiere un trabajo conjunto que hemos aprendido ahí donde tenemos esas coordinaciones que es vital para tener buenos resultados. ¿Qué van a hacer los militares en esa hipótesis? ¿Qué no? ¿De qué se van a hacer cargo? ¿Cómo se van a combinar? Por ejemplo, si sucede un delito en el entorno. ¿Cómo van a actuar los militares? ¿O van a actuar los policías? Todas esas cosas hay que discutirlas bien para lograr que cuando uno toma una medida de ese tipo sepa a lo que se va a tener cada parte y cuáles son las responsabilidades de cada uno. Esa ley está con urgencia. Nosotros esperamos que se despache rápido porque en teoría hay bastante acuerdo en crear este mecanismo. Sí, debería ser luego. Me estaba acordando que la semana pasada en este mismo programa la delegada Constanza Martínez dijo que siempre está en evaluación de decretar estado de excepción aquí en la región metropolitana. Así es. Entonces mucha gente se pregunta qué tiene que pasar para que eso ocurra. Que nos convenzamos que es una buena medida, pues. Que se convencen las fuerzas armadas cuando nos sentamos con ellos a conversar la posibilidad de esta hipótesis, cómo se le imaginan, qué pasaría, qué problemas habría, si conviene, si no conviene. Ellos no están convencidos. O sea, ninguno de los actores que tiene realmente un conocimiento detallado de esto cree que esta es la medida que más necesitamos. Ahora, nosotros hemos llegado a la convicción de que las fuerzas armadas sí pueden ayudarnos porque, primero, está la infraestructura crítica y, segundo, podemos reforzar o reordenar los lugares donde están desplegadas las fuerzas armadas para que cubran aún más los servicios que están haciendo y, de esa manera, podamos tener, por ejemplo, algunos funcionarios COP que puedan desplazarse a la región metropolitana. Entonces, podemos hacer un trabajo coordinado con las fuerzas armadas. Esta semana hablamos de pensiones de gracia, hablamos de la reforma de las pensiones y, por primera vez, en varias semanas, hablamos de cheese and wine, de esos encuentros con Salaket. Pero hay muchos que parece que van a empezar a cobrar cuentas en marzo, sobre todo a los ministros, a los ministros Rojas, Grau. Ahí, me parece que todavía hay, dentro del oficialismo, gente que está pidiendo explicaciones por la actuación de esos dos ministros. ¿Qué se les dice? Bueno, yo creo que los ministros han dado bastantes explicaciones y han hecho pública todas las características de estas reuniones, ¿no? Desde quienes participaron, de cuáles temas se trataron. ¿Es un tema cerrado para el gobierno? Del punto de vista de la información que hay que entregar, sin duda. Pero, creo que hay otros aspectos en que se abren muchos temas hacia adelante. Yo creo que, por ejemplo, a propósito de un proyecto de ley que el gobierno viene preparando desde el inicio, en realidad, desde el año antepasado, vamos a mejorar, subir los estándares de la ley de lobby. Nosotros vamos a llevar al Parlamento una legislación que va a tener una ley de lobby mucho más estricta, más amplia, más detallada. Hay muchos ámbitos en los cuales se ha interpretado la ley de lobby de distintas maneras, en distintas etapas, porque es muy genérica para definir ciertas cosas, es necesario hacerla más detallada. Aquí, de hecho, se vio, una discusión de es, no es, cuándo es. Bueno, de acuerdo a cómo está definido la ley, puede no serlo, pero uno puede cambiar ese estándar en otro momento. Entonces, el Ejecutivo es partidario de tener una legislación más precisa y más exigente en este tema. Esa es una de nuestras conclusiones evidentes. La reunión a la que usted fue, 19 empresarios, ¿no era lobby? Absolutamente no. Era una charla, con preguntas y respuestas, no era ninguna petición, no eran actores, digamos, relacionados, era gente toda distinta de distintos sectores, no tenía ninguna agenda de peticiones. No peticiones específicas sobre... De ningún tipo. Es una charla de la política del gobierno, de la estrategia de seguridad y preguntas al respecto. Ya. Plaza Italia, remodelación, hay plazos, fechas, ¿qué viene ahí? Bueno, ya viene, en primer lugar, ¿no? Es muy importante lo que ha pasado ahí, Álvaro, porque se lleva mucho... Antes del estallido, antes del estallido, ya, los gobiernos, tanto de Piñera como de Bachelet, llegaron a la conclusión de que la Plaza Italia y la Alameda requerían un mejoramiento y una remodelación sustantiva. En nuestra avenida principal está en estado precario, es extremadamente desigual, no es un lugar que nos dignifique, es un lugar que muchas veces da pena y con el estallido, se agravó, empeoró, pero ya venía de antes. Y hasta ahora, nunca se había logrado un acuerdo para hacerlo, siempre por los desacuerdos de la política, igual que con pensiones, por los desacuerdos de la política, pagaban los santiaguinos y los chilenos, porque en realidad es un espacio que, de alguna manera, para todo Chile, una avenida y una plaza en malas condiciones. Ahora se ha logrado revertir eso, hemos logrado un acuerdo en que está incluido el gobierno, está incluido el gobierno regional con el gobernador Orrego, están los municipios donde está la alcaldesa Irasi Hassler, la alcaldesa Evelyn Matei, el alcalde de Estación Central, el alcalde de Lo Prado, todos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y en esa línea de acuerdo, ya hay un diseño licitado, ya tiene todos los permisos el proyecto de todos los ministerios y municipios que intervienen, la licitación se va a subir ahora en febrero, las obras van a empezar en mayo, y en paralelo, hay más de 20 intervenciones que se hacen en la avenida, en el bandejón central, en la ciclovía, en las veredas, en ciertos nudos, como por ejemplo, Los Héroes, que es un lugar desastroso, lamentable, o el Parque Las Heras, que se va a remodelar entero, en lo Prado. Entonces, la verdad es que vamos a dejar atrás una historia de fracasos, de frustraciones, y tener la plaza y la avenida que nos merecemos. ¿Va a haber un sitio de memoria? Porque esta semana hubo una polémica, la alcaldesa sacó una placa que se había puesto a propósito del denominado Jardín de la Resistencia. Sí, pero esa placa era informal, no era parte del proyecto. A ver, la alcaldesa ha tenido conversaciones con la rectora de la Universidad de Chile, que está haciendo una propuesta, que tiene por objeto dejar algún reconocimiento a todas las personas que perdieron la vida a propósito del estallido. Y ha sido una conversación muy fluida, muy distinto de lo que pasó con esta placa que alguien puso, que no era el proyecto. Porque lo que se quiere hacer ahí es recordar un momento muy duro que vivió Chile y las personas que, de alguna manera, sufrieron las consecuencias de esto, que perdieron la vida por esta tensión, esta crisis tan grave que enfrentó nuestro país. Y yo confío en que en eso, si se hace bien, como hasta ahora se ha buscado hacer, sin estar en la polémica chica, sin tratar de cobrarse cuentas, sino tratando de desarrollar una propuesta al país, a la sociedad que de cuenta de este hecho histórico, vamos a lograr una buena fórmula. Veamos las imágenes, se ve el plinto. General Baquedano, suponemos que no va a volver. ¿Qué va a haber ahí? No, a ver, no se pone nada ahí porque eso se tiene que decidir en un proceso que va a ser participativo, que va a participar ciertamente el municipio, que es donde queda la plaza, y la sociedad, que de respecto a esto ha discutido tanto, para que ahí tengamos el monumento que mejor, de alguna manera, represente a la sociedad chilena. No puede ser un monumento de disputa, tiene que ser un monumento de unidad, de reconocimiento, que como sociedad nos proyecte. Entonces, eso todavía no está definido, por eso sale vacío, pero todo lo demás está definido, todo lo demás está diseñado, y en el fondo, términos gruesos, lo que conocemos como la rotonda, se va a correr hacia el norte y va a ser un gran parque, y la avenida va a ser una avenida solamente, sin rotonda, y con eso vamos a ganar un gran espacio público, que más va a conectar los parques, el parque que viene desde Providencia hasta el Parque Forestal, en una continuidad. Un viejo anhelo, además, de los urbanistas. Así es, ahora va a ser una realidad. Sí, exactamente. Ministra Carolina, todas muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central. Gracias a ustedes. Pausa, ya regresamos, no se vayan.